Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo preparar datos y cómo trabajar para que los datos numéricos de distintas fuentes sean comparables entre sí y los podamos integrar en una misma aplicación. Por ejemplo, como parte del mismo modelo, el mismo algoritmo machine learning, por ejemplo. La parte de preparación es, no está el engaño, porque creo que en mi experiencia hay una tendencia a subestimar la cantidad de trabajo que hay que ponerle a datos en general para que estén disponibles para hacer cualquier cosa. Desde un análisis estadístico básico hasta cosas más sofisticadas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser, primero voy a dar una pequeña charla con algunas de las cosas que pueden pasar cuando uno trabaja con datos, recién se encuentra con datos. Y después voy a mostrar en un primer notebook un ejemplito donde hay varias situaciones. O sea, es como una especie de tour del horror para que ustedes se den cuenta del tipo de problemas que pueden encontrar. Y algunas ideas sobre cómo resolverlos. Es decir, esta materia, esto no es una materia en la cual haya una única forma de resolver las cosas. O sea, no es como, no sé, física, donde si no usas la ley de Newton, probablemente estés usando una ley que inventaste vos, que por lo tanto no tiene validez. Sino que, obviamente, hay distintas formas de resolver el mismo problema. Como va a quedar claro hoy, no siempre hay una que es privilegiada, digamos, muchas veces. O si bien voy a dar algunas pautas hoy sobre qué es lo que para mí considero una buena solución al problema de preparar datos, digamos, no siempre está claro que exista. Bueno, y después en los otros notebooks vamos a hablar de analizar datos. Y después voy a hacer lo mismo que hice en la clase pasada, que es cargar uno de los notebooks ya más grandes, los experimentos estos que hicimos con la gente del gas de la caja, y mostrarles algunas cosas, algunas ideas de la materia que se pueden, digamos, de la clase de hoy que se pueden aplicar a ese dato set. No voy a avanzar mucho con eso, porque la idea es que cuando hacemos ejercitación, la ejercitación obligatoria va a ser justamente hacer algunas de esas cuentas que yo no termino, o algunas de las cuentas que yo digo que se pueden hacer sobre esos datos. O sea, el modelo que seguimos en las clases en general respecto a los notebooks es, yo me invento un data set cualquiera que me sirve para ilustrar lo que yo quiero decir, lo hacemos, lo miramos, lo entendemos, después les muestro muy superficialmente cómo se podría aplicar lo mismo sobre esas datas reales, de forma tal que después cuando les mandamos un ejercicio, sea efectivamente aplicar algunas cosas sobre las datas reales. Ok, entonces, les voy a pasar a compartir la pantalla. Acá tengo mis diapos. Si alguien no las ve, avísame. Entonces, nada, la clase de hoy es, no es como una especie de, no voy a decir pozo en el interés de la batería, porque no, es más que una, los físicos nos llamarían una barrera potencial, digamos, algo que hay que pasar y aprender a hacer, porque si no, ninguna de las cosas después que son más divertidas puede ocurrir. Pero por eso vamos a tratar de justamente trascender un poco la mala reputación del tema y ponerle un poco de onda. Básicamente, este es un poco el ciclo de trabajo que se identificó en la primera clase como el que queremos aprender en la batería. Y si se acuerdan, estas cosas generalmente pareciera que uno tiene el poder. Pareciera que uno, esencialmente, es el que se enfrenta al problema, uno es el que propone una solución. En general, uno piensa que si soy un buen científico de datos, entonces este problema, este ciclo, digamos, es pan comido en general para muchas cosas que quiero hacer. Y la respuesta es que hay un problema, que no es así, que es que en algún lugar de este ciclo puede intervenir personas que no son uno. Las personas a las que me refiero son las que justamente interactúan con algún sistema y generan los datos. Pueden ser personas que les pagan para hacer eso. Por ejemplo, data entries. Pueden ser personas que participan de un experimento, como los experimentos que, digamos, que les mostré online, que les mostré la clase pasada. Puede ser, bueno, puede ser, esencialmente, cualquier ser humano que genera los datos, que tiene delante suyo distintas opciones para hacerlo, y que, en general, lo que termina pasando es que no ocurre, o tiende a no ocurrir de la forma óptima. O sea, uno, por más instrucciones, esa es mi experiencia, ¿no? Por más instrucciones que vos le des a un grupo de personas que va a interactuar con una plataforma para llenar datos, para subir datos, si vos les das la libertad de equivocarse en algún lugar, probablemente alguien se equivoque. O sea, digamos, la forma más fácil de que nadie se equivoque es que no exista la opción de equivocarse. No estoy diciendo que todas las personas son taladas, ni nada por el estilo. Siempre estoy diciendo que dentro de una cantidad muy, muy, muy grande de personas que generan nuestros datos, estadísticamente siempre hay alguien que va a tener dificultad para hacerlo. Entonces, acá es donde entra un factor impredecible, un factor que además es humano, a los datos con los que estamos trabajando. Entonces, de repente, el concepto de limpiar los datos, cuando uno trabaja en ciencia de datos, cobra una dimensión un poco distinta a lo que sería limpiar los datos cuando uno trabaja, no sé, de físico o de ingeniero, o uno utiliza generar aparatos para medir. Cuando un físico, un ingeniero, un biólogo, un químico usa aparatos para medir, el enemigo fundamental es el ruido. Básicamente el ruido es algo que se asocia en general al aparato cuando está midiendo, que tiene que ver con los límites de la resolución del aparato o condiciones adversas de medición. Lo que fue es que es algo que es generalmente estocástico, o sea, no tiene estructura, es aleatorio, y bueno, y no es otra opción que removerlo, buscar las huellas que dejan en general los datos, que directamente pueden ser, por ejemplo, no sé, ruido en alguna frecuencia de bandas de la señal, bueno, y borrarlo y hacer como que no está, y seguir adelante. Mientras que la clase de, entre comillas, ruido, que meten los seres humanos es distinta, ¿no? Es más estructurada, tiene que ver con sus sesgos, con, bueno, con errores comunes. Muchas veces los errores humanos no aparecen de a uno, sino que reflejan creencias equivocadas que aparecen, se manifiestan de muchas formas distintas, como datos incorrectos. Entonces, uno podría, o sea, una forma aburrida de ver esto es pensarlo como, bueno, como eso, ¿no? Como que hay un artefacto en el cual uno intenta limpiar los datos para poder usarlos. Esa es la forma aburrida de pensarla. La forma divertida de pensarlo es con esa dimensión humana, casi de detective, de decir, ok, ¿qué es lo que esta persona estuvo pensando? ¿Qué es lo que en general esta persona estuviera pensando de forma tal, ¿no? De equivocarse, y yo poder reconstruir ese proceso y sanear lo más posible los datos. Entonces, eso puede ser divertido o no, Dios, pero creo que pensarlo de esa perspectiva es lo que más ayuda. Entonces, lo que vamos a ver hoy, esencialmente son tres cosas. Primero que, en general, los datos que tenemos, ciencia de datos, no son lo que pensamos que son, o sea, no están muy lejos de ser datos completamente prístinos, limpios, interpretables automáticamente, sino que, como vamos a ver en los ejemplos también, son algo muy distinto a eso. Entonces, enfrentamos problemas de calidad de los datos y de completitud también de los datos, y la pregunta es cómo podemos mejorar ambas cosas, cómo podemos mejorar la calidad y la completitud de los datos que tenemos. Y además, otro problema que vamos a tener es que cuando agregamos datos, es decir, cuando agregamos datos de distintas fuentes, puede ocurrir que los datos no sean automáticamente comparables entre sí. Hay muchos motivos por los cuales eso puede pasar. Por ejemplo, puede ser que estudiemos, estemos estudiando la relación que existe entre la nutrición infantil, el peso y la altura, en distintos países del mundo, y tengamos problemas cuando decidamos compatibilizar, por ejemplo, nuestra muestra de alturas en Argentina, y en, no sé, en Holanda, que son los países con mayor promedio de altura del mundo. Es decir, hay diferencias que son intrínsecas a las muestras, cuando está comparando, entonces, una pregunta es ok. Entonces, si yo, todo lo que sé, lo sé sobre muestras de altura de personas de Argentina, entonces, cuando voy a la muestra de Holanda, pareciera que todo el mundo son superhumanos, por ejemplo, o que todo el mundo, bueno, no sé, si relaciono la cantidad de calorías necesarias para tener una alimentación normal, y los extrapó, lo puedo llegar a la conclusión de que son todos atletas súper bien alimentados, y en realidad, no es así, en realidad hay diferencias genéticas. De hecho, hay países que sufren bastante desnutrición y que sin embargo tienen promedios de altura muy altos también, como algunos países del África subsahariana, digamos, como hay una componente genética y una componente nutricional, pero si yo no tengo en cuenta la componente genética, entonces voy a llegar a conclusiones equivocadas respecto de la componente nutricional que explican los datos. Ese es un ejemplo. Después, el que les di por mail es uno de los más comunes, ¿no? Que es, ¿por qué cuando uno se presenta a una beca, por ejemplo, una beca doctoral con ICET, a uno le importa el promedio histórico? Bueno, eso es simplemente porque hay distintas carreras, que tienen distintas culturas, a la hora de asignar notas. Por ejemplo, yo sé que la UTN tiene una cultura en la cual, ¿no? Cuando caen los alumnos a la mesa de examen, el profesor ya sabe que va a bochar a 4 o 5. Digo, ¿no? Como que hay una cosa muy, ¿no? De bochar porque sí o de poner notas muy bajas porque sí, y en exacto es todo lo contrario, ¿no? Es, hay una tendencia a tratar de ayudar para alumno para que se saque la nota más alta posible, en general. Entonces, si no se tuviesen en cuenta esas diferencias, absolutamente todas las becas del condición irían para las universidades que tienen el promedio de notas más altas. Pero ese no es el punto. Uno no quiere medir a un estudiante de la UTN con la misma vara con la que envía el estudiante de exactas porque hay una diferencia en el promedio histórico, hay una diferencia en general respecto del estándar en el cual uno está midiendo. Entonces, ese es otro ejemplo en el cual uno quiere estornarizar los datos que llegan de las muestras. Bien. Entonces, lo que vimos en la clase pasada fue un poco la idea de datos faltantes, ¿no? Datos, lo que no encontramos, ese tipo de datos de num, not a number, none, decíamos que acá hay datos faltantes, acá pasó algo de forma tal que no disponemos del dato. Y uno, al principio, podría tener la tendencia a creer que lo peor que a uno le puede pasar es justamente eso. Digamos, ¿qué puede ser peor que un dato faltante? O sea, un dato faltante esencialmente es a priori no puedo decir nada sobre ese dato. O sea, tengo que rebuscármela si quiero decir algo, pero no está garantizado que yo pueda, si quiere incorporar esos datos en el análisis. Pero en realidad, la realidad es que los datos faltantes, si bien son muy problemáticos, obviamente, en muchos casos también son los más fáciles de detectar, ¿no? como que falta algo, que también son los más fáciles de remover. Pero debajo del iceberg de la preparación de datos, hay cosas que uno podría decir que son incluso peores que los datos faltantes. Por ejemplo, datos que están presentes pero son inconsistentes. O sea, ¿qué pasa si yo un día me pongo a revisar mi base de datos y descubro que si comparo la fecha de nacimiento de las personas que figuran listadas ahí con su edad, en algunos casos tengo diferencias? Bueno, eso es problemático por varios motivos. Primero, porque ya automáticamente me hace dudar en general de la calidad de los datos. Pero además, automáticamente me ponen el directo de que yo no sé cuál de los dos datos elegir, si uno o el otro. Porque son dos datos que deberían dar lo mismo pero son inconsistentes. Hay otros problemas que son, esto cuando se involucran generalmente usuarios y se les da la libertad de poner, de responder una pregunta manualmente de muchas formas. Hay muchas preguntas, digamos, hay muchas formas correctas de responder una pregunta que de todas formas no son comparables entre sí. O sea, alguien podría poner en una encuesta o en un formulario lo que fuese 100 centímetros, en otro caso un metro. Y si bien son lo mismo, 100 centímetros son un metro, la realidad es que o vamos a tener que convertir todos los valores a metros o vamos a tener que convertir todos los valores a centímetros porque, bueno, no nos sirve esa heterogeneidad. Después hay, lo más común que van a encontrar son errores de tipeo. Todo el tiempo las personas con lo que tipean se equivocan. Es muy difícil que en una base de datos grande la cual se le deja alguien tipear en algún momento no aparezca un error de tipeo. Ok, este es uno de los peores de todos. Este es probablemente el error que uno más tiende a odiar que es, sobre todo, ahora van a ver, porque esto es un error muy nefasto, que es, este error es particularmente horrendo cuando uno trabaja con datos con archivos separados por comas. Porque cuando uno trabaja con archivos separados por comas, las comas, esta coma que está acá, si uno entra, por ejemplo, un número que tiene un decimal con una coma común, ahora la coma está cumpliendo un doble rol, que es separar las columnas de datos y al mismo tiempo acá separar un decimal del numeral. Entonces, eso lo que va a hacer es, se va a interpretar como que hay una columna más en esa fila y nada va a funcionar como debería. Entonces, este tipo de errores que lamentablemente creo que sigue siendo una posibilidad que, por ejemplo, Excel exporte decimales con una coma y no con un punto, bueno, van a aparecer y son algunos más molestos. Y después, cuando uno trabaja suficiente tiempo con datos, se encuentra de todo. O sea, la peor situación es en la cual uno mira lo que tiene delante y sigue a la conclusión que la persona que está ingresando los datos está presa de una creencia completamente errónea sobre los datos y encima va a actuar en consecuencia como si su vida dependiese de ello. Por ejemplo, imagínense una persona que cree que Londres es la capital de Francia y automáticamente llena los datos bajo esa creencia y de forma consistente además con su creencia equivocada. Entonces, esos son datos que son realmente como algunos de los peores. Casi diría que imposibles de tomar en serio. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Esta es una imagen muy actual. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál que tiene en común la mayoría de estos problemas que están en la parte de abajo del iceberg? Bueno, el problema común o si quiere uno de los... Ah, mira, excelente. Bueno, hay una materia entera sobre esto. Imagínense lo importante que es. Bueno, el problema es que la mayoría de estos problemas surgen cuando se le da a la persona que ingresa los datos esto que está acá, que es una caja de texto. O sea, suficientes cajas de texto, o sea, suficiente libertad como para completar los datos de forma irrestricta van a hacer que sea muy difícil incluso con las herramientas que vamos a ver limpiar los datos y tenerlos disponibles de una forma clara. Hay en realidad un balance, hay un trade-off entre estos. O sea, si vos a una persona únicamente le pones multiple choice y la persona no tiene, no solamente no está la opción que la persona busca, pero tampoco le das una opción para expresar cuál sería la opción correcta, entonces va a marcar cualquier cosa. O sea, diseñar este tipo de... diseñar una encuesta, diseñar un experimento, diseñar un formulario, en general puede ser un poco más complejo de lo que parece en realidad. Pero en general el problema número uno digamos, el motivo número uno por el cual los datos hay que limpiarlos tiene que ver con este objeto que está acá, con la caja de texto en la cual una persona puede limpiar lo que quiera. Los datos faltantes no son tanto un problema, o sea, hay muchas formas de lidiar con ellos, vamos a ver al menos hasta el tercer nivel de la materia y quizás el último también. la forma típica en la cual se lidian con los datos faltantes si se puede, si se tienen muchos datos es descartarlos. O sea, si los datos no son particularmente valiosos entre sí por sí mismos, ¿no? Si tienen muchos datos con las mismas características, del mismo grupo, con la misma condición experimental, etcétera, bueno, los datos faltantes tienen sentido directamente descartarlos. Ahora, si uno tiene una base de datos de pacientes extremadamente raros, que tienen una enfermedad que hay una familia en 10 millones que la tiene, bueno, y ahí faltan datos, entonces ahí llega la hora de intentar entender qué pasó e intentar ver cómo podemos salvar los datos. No tiene, no es, muchas veces no es una opción de descartarlos. Entonces, la, digamos, lo más sencillo que uno puede pensar es lo que vimos en la clase pasada, en realidad uno podría reemplazar esos datos faltantes por algo fijo, por un número fijo que de hecho puede ser estimado en base a los datos, por ejemplo, por el valor medio de los datos o por la moda, que es el valor más probable, el más frecuente en un conjunto de datos, o podría ser un poco más inteligente y decir, bueno, en realidad voy a agarrar y me voy a fijar datos que se parezcan lo más posible o dentro de ciertos parámetros a los datos donde faltan, a mis datos donde falta información y voy a computar la media y la moda sobre esos datos similares y voy a poner ahí eso que falta. El proceso de reemplazar datos faltantes se conoce como imputación de datos. O sea, data imputation es básicamente el proceso de transformar un dato faltante en algo que se puede usar. Después, por último, uno encuentra cosas cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, uno podría utilizar directamente algoritmos de Machine Learning, entrenarlos sobre datos similares a los que tienen datos faltantes en nuestro caso y usar ese entrenamiento para ahora generar predicciones sobre qué valor tendría el dato que queremos usar y además un estimativo de la probabilidad de que efectivamente sea el correcto. Entonces, esto se puede complicar tanto como uno quiera. Nosotros vamos a parar acá probablemente o quizás acá de un trabajo. lo que es interesante es que los datos faltantes uno cuando hubo un dato faltante tiende a pensar que no hay información para sacar de ahí digamos que no hay un dato faltante es una forma que tiene nuestra planilla de decirnos acá hay ignorancia cuando en realidad los datos faltantes pueden ser informativos imagínense que de golpe faltan no sé de una encuesta satisfacción al cliente que una línea sea online faltan varias horas después de aterrizaje todos los datos de esas personas. Bueno, entonces claramente la interpretación de que no sabemos nada sobre lo que pasó no se sostiene. No claramente pasó algo importante. En general el hecho de que falte un dato puede significar cuando nosotros la forma típica en la cual imaginamos un dato faltante es alguien se distrajo y no lo completó. ¿Está bien? Como una especie de ruido cognitivo. Pero podría haber muchas otras formas por las cuales falta un dato. No sé. Si sistemáticamente por ejemplo hacemos una encuesta o diseñamos un experimento online y sistemáticamente la gente tiende a dejar en blanco un campo tenemos que preguntarnos bueno, podemos preguntarnos ¿qué está pasando? Tenemos que preguntarnos ¿qué está pasando? Y si es sistemático vamos a despertar rápidamente que se hayan olvidado todos probablemente la consigna no está bien formulada la pregunta no es clara no corresponde es decir la gente no sabe qué poner o quizás no sé aparece en algún lugar de la pantalla donde hay un anuncio y la tapa digo hay mil posibilidades pero cuando uno empieza a encontrar regularidades en los datos que faltan es problemático lo mismo pasa al revés si hay regularidades de alguna forma en los datos que hay que no debería haber esto lo conté la clase pasada con un ejemplo ¿no? de qué pasa si yo quiero predecir algo si va a ocurrir un evento que una vez que ese evento ocurrió la gente vuelve atrás y completa datos que antes faltaban entonces la presencia de datos faltantes es es un gran predictor de si el evento va a ocurrir o no si los datos faltan el evento no va a ocurrir si los datos no faltan el evento sí pero no es un predictor muy interesante ¿está bien? porque de alguna forma usa información que es posterior a la que ocurra el hecho que yo quiero predecir entonces ese es y como y eso el problema el problema que esté disfrazado de datos faltantes es que no es fácil darse cuenta si la gente pusiese un campo que diga no sé venta concretada por ejemplo y yo quisiese predecir si va a ocurrir una venta basándome en los datos y digo ok voy a basarme en este campo que dice venta concretada van a decir que soy un estúpido y con razón porque qué gracia tiene basarme ¿no? en algo que ya escribió la persona que vende cuando cuando ocurrió lo que yo quiero predecir pero si eso está escondido de alguna forma de hecho que falte no haya datos bueno eso se puede complejizar mucho más exacto por ejemplo como dice Bailén si vos tenés una señal no sé de un por ejemplo no sé de algo para medir corriente ¿no? y de golpe vos ves que estás midiendo tu señal y de golpe pum cae a cero digamos tenés un salto abrupto o tenés o tenés que faltan datos o simplemente tenés que los datos caen a un valor constante que es distinto que estabas midiendo bueno eso puede ser que se desconectó algo o no sé que hay una resistencia muy grande bueno lo que fuese digamos en general hay 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 otros digamos hay este hay algo para averiguar cuando faltan datos sistemáticamente a veces no por ejemplo no sé yo en el laboratorio usamos un aparato para medir electrosfalografía que son señales del cerebro por bluetooth no es un artefacto wireless muchas veces los datos faltantes es que alguien pasó sin quedar la mano entre algún lugar que no debía y eso frena los paquetes y eso llega como datos faltantes entonces si hay un clúster de pequeños datos faltantes lo interpretamos así si sistemáticamente faltan los datos o que es más preocupante puede ser que alguien esté poniendo constantemente la mano en un lugar que no deba o que el emisor esté demasiado lejos de receptor etc bien esto es algo que también tienen que tener en cuenta cuando se enfrenten a analizar datos eso es particularmente cierto para gente que va a trabajar con datos no estructurados complejos heterogéneos básicamente ustedes los datos faltantes no necesariamente son por ejemplo en python el tipo de dato en un pnpn o en general los datos faltantes no son necesariamente no siempre aparecen delante de uno de una forma prolija y ordenada con un nombre que ya está predefinido desde antes por ejemplo yo vengo viendo datos y me cuento con esto que está acá esto muy probablemente a menos que por el contexto haya otro uso posible para la palabra nan que en castellano es difícil pensarlo pero habrá que pasar algún idioma en el cual la palabra nan significa otra cosa pero si en castellano o inglés estamos diciendo nos encontramos con que alguien escribió nan como un string entre comillas podemos sospechar que lo que la persona quiso básicamente decir es ok, no hay datos está bien pero no es algo que digamos no apareció el tipo de datos en el pnpn sino que la persona escribió el string nan y habrá que ver si se convierte automáticamente o no a esto y bajo qué condiciones lo mismo si la persona no escribe nada eso quizás tiene más sentido para no para pensarlo como datos faltantes pero no siempre vamos a ver que no siempre esto se convierte automáticamente en el pnn claro hay necesito ayudar bueno hay otras siglas de hecho nan es para los que les gusta la comida india hay un pan indio que se llama nan creo que es con dos A pero es un pan creo que no ha fermentado o sí pero muy poco tiene como no como ajito exacto bueno el nan es muy rico pero no es lo que estamos pensando acá bueno dejar en blanco los datos no siempre se transforma esto que está acá a veces si a veces no hay que tener cuidado después podría ser que la gente nada o sea esto quizás también sea muy común digamos si faltan datos y la persona no recibió ninguna instrucción sobre qué hacer cuando los datos faltan y por algún motivo el sistema no le deja apretar enter y dejar en blanco el campo puede ser que escriba falta puede ser que escriba no sé o que quizás distintas personas arreglen distintos códigos por ejemplo menos 999 significa que no hay datos pero eso únicamente tiene contexto digamos lo puedes interpretar en el contexto en el cual se arregló que es lo que representa un dato faltante después puede pasar que alguna persona se quiere hacer chistoso digamos esto lamento informarles que digamos que no que no que quisiera poder decirles que esto no les va a pasar en algún momento pero sería mentira que cuando falta un dato alguien piensa que es gracioso inventar algo que entre su grupo de amigos o amigas quizás tiene sentido recordar mira si te acordás que como me fui a Inter no teníamos datos bueno pero después si esos datos pasan a un círculo mayor de análisis la realidad es que ya no sirve un código interno chistoso para representarlo entonces todas estas situaciones podrían o representan datos faltantes bien entonces esto tiene que ver con lo más o menos algunas cosas que yo quiero decirles para motivarlos y darles una idea de la parte de preparación de datos ahora vamos a ver en acción varias de estas cosas y después lo que les quiero mencionar brevemente es la idea de que cuando uno ya agarró los datos los cargó más o menos entendió que los datos con los que está trabajando cumplen con ciertas propiedades que les cree digamos que existen el twitter el otro día preguntaba si había una parecida de error que no ha dejado loguearse claro exacto bueno esas cosas pasan hace no mucho había leído que un pibe se había puesto de avatar de zoom una foto en negro y de usuario se había llamado connecting ¿no? entonces con eso le daba la impresión a todo el mundo y no estaba porque estaba conectando muy divertido bueno esas cosas si uno lo piensa hay como formas de son como especie de meta interacciones con un sistema ¿no? como el hecho de que no te reconozcan algo por tu nombre o al revés que vos te pongas un nombre que se hace pasar por algo del sistema claro bueno después después podemos pensar en una lista de interacciones graciosas humano-máquina en las cuales el humano tiene la delantera porque las máquinas bueno había un chiste no me acuerdo de dónde en el cual alguien se ponía como un código QR en la cabeza para engañar una red neuronal bueno no sé dónde lo viste pero bueno eso es una forma de discriminación Ciro lamento informarte o sea se están discriminando por longitud de apellido o sea yo creo que podrías llamar a nadie digo no es un chiste o sea ¿se acuerdan que en la primera clase hablamos un poco de la ética de todo esto? bueno automatizar un proceso en el cual excluís a gente porque su apellido tiene tres letras una vez que se pasa el hecho de que puede ser gracioso en realidad es terrible ¿no? porque digo encima no le estás dando una instancia a la persona para levantar el teléfono eso pasa cada vez más cada vez más además o sea si vos en pedido ya querés hablar con un ser humano buena suerte probable o sea primero van a hacer todo lo posible para que creas que salgan con un ser humano no va a funcionar muy bien porque no son muy buenos los chatbots que tienen pero después es el entender un chatbot que vos notes tus pedidos porque tenés un episodio de tres letras o sea en fin bueno a mí me hubiera pasado algo así hace no mucho que era que yo tengo mi hermano también es científico y me estaba presentando un subsidio no, no era un subsidio era a un sistema de la UBA que lo que hacía era nada notificaciones para concursos de profesores de los estados anotados y nada me dice no se puede anotar porque ya hay un traído su chip bueno la verdad caral o sea tipo en serio ni siquiera el nombre no sé la cuestión es que nada me tengo que enojar bastante bueno bueno entonces ese tipo de situaciones ahora si lo piensan un poco está bueno porque a veces no a veces hacen que tenga sentido un dato que de otras formas no tendría sentido jamás entonces capaz uno se pone a pensar cómo era para la persona en el momento que estaban tirando los datos que tenían su pantalla adelante qué es lo que le preguntaron y hay un porcentaje pequeño de las situaciones en las cuales la respuesta es muy graciosa y se explica justamente en base a eso porque la persona puso cualquier cosa como sea una recopilación bueno una vez que esos problemas ya están resueltos en general y ahora tenemos datos de hecho podemos ya casi pensar que olvidarnos de momento que hay otros tipos de datos que eso no lo dije pero vamos a ver más adelante cuando veamos empecemos a ver modelos de machine learning que en realidad todos estos datos responden a distintos tipos datos numéricos datos categóricos datos ordinales etcétera que se pueden representar de distintas formas de vuelta vamos a ver machine learning porque la idea de que la representación de los datos cobre importancia es más que nada una idea de machine learning pero bueno pero dejando de lado toda esa variedad y concentrándonos ahora únicamente en datos numéricos que básicamente es una matriz con columnas y números enfrentamos un poco ahora de repente el problema que yo les decía antes que es ok cómo puedo compatibilizar fuentes de datos distintas y ponerlas juntas sin tener problemas eliminando por ejemplo sesgos sistemáticos que pueden aparecer en un tipo de datos y en otro etcétera les voy a mostrar algunas formas muy muy comunes de hacerlo que son las tres formas que creo que todas las únicas que se usan con alguna salvedad y después mostrarles un caso particular les voy a mostrar un caso particular del algoritmo de Machine Learning lo vamos a ver muy por arriba o sea le voy a mostrar la jurística nada más y por qué no funciona si no tenemos algunas precauciones que voy a decir ahora entonces la forma más sencilla de transformar de hecho es la única en la que vamos a usar en la materia datos numéricos es la transformación lineal o sea es agarrar a mi ristra de datos indexados por algún numerito ahí y generar nuevos que tiene este sombrito para representarlo como una multiplicación una suma de un numerito que es el mismo para todos por una constante final esto es una transformación lineal esta es la clase de transformación que yo empleo por ejemplo si quiero pasar de un sistema de unidades a otro o si quiero comparar los datos contra un valor de referencia por ejemplo si alguien puso en una columna de temperaturas los datos en Fahrenheit y otro los puso en Celsius bueno primero está bueno ese ejemplo porque uno entiende como el contexto es útil para pensar un poco es útil para detectar anomalías es decir si alguien pone no sé que la temperatura es yo no sé nada de Fahrenheit pero pongamos 80 Fahrenheit en temperatura ambiente entonces claramente una persona pone 80 mejor dicho no es clara cuál es la unidad bueno entonces automáticamente tenemos que o bien pensar que la persona está en cualquiera y puso cualquier cosa o bien pensar que no lo hizo en Celsius sino que lo hizo en Fahrenheit es como que tenemos una idea de los rangos normales de valores que tiene una variable y las unidades por ejemplo el uso de distintas unidades salta o puede ser evidenciado si esas variables se dan mucho del rango esperado de valores entonces nada para pasar de Fahrenheit a Celsius es una transformación lineal o bien podría ser como yo les decía comparar datos contra un valor de referencia entonces si yo resto el promedio histórico a mis datos si es mayor a cero digo ok estás del lado de los que les fue mejor el promedio y si no es al revés bueno otra forma de hacerlo un poquito más sofisticada que también es muy útil la vamos a usar un montón en la materia es la normalización básicamente es lo mismo que esto usando ciertos valores específicos para A y para B la normalización es o normalización min max se llama porque aparece el mínimo y el máximo de mis números es sencillamente agarrar numerito por numerito restarle el mínimo sobre todos ellos y después normalizar dividir por el máximo menos el mínimo esto hace entonces que cuando cuando esto tenga el valor máximo que puede tener o sea cuando el principal igual a lo máximo entonces esto sea máximo menos mínimo sobre máximo menos mínimo o sea uno o sea que el valor más grande que van a poder tomar las variables transformadas es uno y el valor más pequeño bueno porque pongo el mínimo acá acá esto resta el mínimo así que si se me cancela me da cero entonces esto básicamente es una normalización entre cero y uno esto me transforma cualquier conjunto de datos que yo tengo y los ensangucha entre cero y uno o sea que los ponen en el intervalo unitario ¿está bien? entonces yo tengo muchos datos distintos de distintas fuentes que pueden tener valores máximos completamente diferentes bueno y yo los quiero comparar tiene sentido pensar en ponerlos en el mismo intervalo entre cero y uno entonces esto es útil e incluso si los datos si no sabemos la distribución estadística de los datos o sea vamos a ver la clase que viene ya vamos a empezar a ver estadística descriptiva vamos a tener una clase de estadística descriptiva ustedes van a tener después en otras materias de la carrera o la facultad un montón más de estadística descriptiva vamos a comenzar en una clase las cosas importantes en particular las distintas distribuciones de datos y esta idea en particular si bueno si el máximo o sea si acá lo que dice cero es si el máximo fuese igual al mínimo es decir si esto fuese constante entonces habría un problema porque acá sería si todo va en lo mismo entonces si todo va en lo mismo nada variedad y normalización esto no tiene sentido porque no hay nada que transformar el CD1 hay un único valor y ya bien gracias por la aclaración entonces decía que esto sirve en general para cualquier distribución pero es muy sensible a outliers que ahora voy a explicar que es sobre todo cuando vamos a la parte práctica pero un outlier básicamente es un dato que se aleja mucho de los demás de acuerdo a un criterio más o menos arbitrario por ejemplo yo tengo la siguiente la siguiente secuencia de datos 2, 1, 3, 5, 3, 6 10.932 y 10 bueno esto es un outlier este es un dato que no es comparable a los demás tiene 3 órdenes de magnitud más hay varios motivos por los cuales puede aparecer un outlier desde bueno digamos el más raro es que efectivamente sean mediciones reales ahora voy a decir algo sobre eso pero lo más común es que un outlier aparezca porque no sé capaz la persona se olvidó de poner las comas y esto en realidad es 10,9,3,2 por ejemplo digamos son o bien el instrumento que estaban midiendo nada hay un cable flojo y midió cualquier cosa digamos los outliers aparecen es importante saber detectarlos y qué hacer con ellos está bien lo vamos a ver a la vuelta en la clase a veces hay situaciones muy raras en las cuales hay ciertos datos que uno pensaría que son outliers pero que en realidad no por ejemplo si uno mira la distribución de tamaños de terremotos medido con la energía que libera o lo que fuese a lo largo de todo el siglo XX va a pensar que hay como una distribución de valores más o menos pequeños y de golpe aparecen valores muy 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 grandes y uno podría creer ok se equivocó la persona que trabajaba ingresando la intensidad de terremotos digamos no es una realidad no o sea justamente ciertos fenómenos que tienen distribuciones de cola pesada o sea que digamos que la cola y la distribución se aproximan lentamente a cero que tienen probabilidad de que ocurran eventos extremos en esa cola de distribución que es no nula entonces hay fenómenos naturales en los cuales pueden acontecer un outliers pero en general en la naturaleza las variables que exiguen la distribución normal o sea una distribución gaussiana centrada en un valor bueno tienen a ellos si aplica el concepto de un outlier porque son muy muy poco probables obtener valores alejándose algunos desvíos estándares respecto a la campana para los que no sepan que estoy diciendo va a quedar más claro la clase que viene cuando hablemos de que es un desvío estándar y una media etcétera pero el punto es que de todas formas estos datos pueden aparecer y si no tenemos una muy buena idea para un muy buen motivo para considerarlos como datos reales que bien del fenómeno que estamos estudiando habría que quitarlo ahora el problema de la normalización min-max es que acá entra por ejemplo el máximo de toda la secuencia de datos en el cómputo entonces si hay outliers esto casi seguro va a ser un outlier ¿está bien? y esto me transforma influye en cómo transformo todos los números de distribución o sea lo que hace esto es el hecho de que aparezca un outlier me sesga mucho el rango del que aparecen las variables que no son outliers esto que está acá se me transforma a un montón de variables casi cercanas a cero y uno esta que es muy grande acá ¿está bien? y esto no está bueno porque justamente ahora todas estas variables tienen valores cercanos a cero únicamente por un motivo probablemente artificial que contuve en cuenta este valor y que probablemente era un artefacto si hubiese sido inteligente sacado este valor acá me iban a quedar todos valores ya más distribuidos de forma pareja entre cero y uno esto es lo que quiere decir que sea sensible outliers ¿está bien? entonces hay que bien sacarlos o bien pensar de otra forma una forma que cuando no normalizamos los datos en la materia probablemente vamos a hacer si no los normalizamos vamos a hacer otra cosa que se llama estandarización que esencialmente es computar lo que se llama los Z-score también se conoce por ese nombre que es si yo tengo datos los Z-score de datos de la anterior lo que hago es le arresto el promedio estas barritas acá indican el promedio de los datos y divido todo por el desvío estándar ¿está bien? de forma tal que yo lo que estoy viendo es cuántos mis datos se desvían del promedio en unidades de desvío estándar o sea como medidos en cuántos desvíos estándar se ocurren por ejemplo si algo está un desvío estándar del promedio esto da uno la gracia de esto es que si yo tengo dos distribuciones aproximadamente normales por ejemplo acá tengo una que está cerca de cero pero un poquito a la derecha como una media de 10 y un desvío estando a la 30 después tengo otra fuente de datos que también tiene una distribución la misma distribución que esta que es la distribución normal que es gracias al teorema central del límite que van a dar más adelante no en la materia sino en la carrera en sí es una de las distribuciones más frecuentes en la naturaleza entonces no es raro que tenga una distribución normal también pero con digamos pero es lógico que tenga otro valor media y otro desvío estándar entonces esto podría reemplazar esto podría significar no sé exceptuando el hecho de que no da por las medias no sé la distribución de por ejemplo de alturas o de pesos en distintas o en distintos países o incluso entre géneros digamos o sea naturalmente el hombre tiene que tener más altura y más peso que las mujeres entonces van a ser dos distribuciones de esta pinta pero centradas en valores diferentes entonces esa transformación lo que hace es decir yo entonces lo que hace es cuando les aplico esto hago el histograma de vuelta esto es un histograma también lo vamos a o sea todos saben lo que es un histograma pero probablemente lo mencionemos más adelante cuando veamos estadística y visualización básicamente esto es cajitas y la cantidad de mediciones que caen en el rango de valores especificados por la cajita entonces cuando yo hago esta transformación esto tiene el efecto de primero no me distorsiona la distribución la distribución sigue tiene la misma forma lo cual tiene sentido porque es una transformación lineal pero además ahora lo que sí me cambia son los parámetros de distribución lo que hace es que la media de esta distribución pasa a ser cero o sea las cosas centradas en cero y que les voy a estandarse a uno las dos caen en la misma distribución colapsan en la misma entonces esto es lo que me permite llevar varias distribuciones que son normales a una misma que es de media cero y de menos a uno si no son distribuciones normales nadie me prohíbe aplicar esto o sea esto no es no hay nada imposible en aplicar esto a una distribución que no sea normal pero no va a ser tan fácil interpretar que distribución final obtuve como en este caso lo que tiene de bueno esto es que digamos no si yo tengo un outlier o sea no no se va a ir no se va a ir de escala necesariamente por aplicar la transformación o sea no tengo no tengo una diferencia de tres órdenes de magnitud como tenía el otro caso ¿está bien? entonces nada de una forma más sensible menos sensible perdón al hecho que hay outliers después hay otras formas distintas creo que al menos una más que tiene que ver con los cuartiles y la mediana de distribución que es análoga a esta que está acá pero nada con medidas de estadística robusta que son cosas como cuartiles medianas etc que no lo menciono ahora simplemente porque no vamos a hablar de estadística robusta sino que quizás lo mencionamos al pasar la que se viene pero además la realidad es que yo jamás lo utilicé porque siempre con estas dos opciones pareciera que alcanza y en general creo que les va a pasar algo simple a ustedes bueno esto es un ejemplo de por qué si yo no tengo estos cuidados las cosas pueden salir muy mal por ejemplo pueden salir muy mal por varios motivos porque yo no está bueno mezclar ratos y distintas medias y sacar una conclusión al respecto sobre la media de ese resultante el ejemplo típico es el hecho de que en general los seres humanos tengan en promedio menos un brazo eso es o sea no es que tenemos 1,5 o 1,5 demasiado sería 1,9 promedio de brazos es 1,9 nadie tiene 1,9 brazos tenemos 0 tenemos 1 bueno entonces 0 dije no tenemos 1 tenemos 2 bueno algunos tienen 0 lamentablemente pero entiendo lo que quiero decir pero pero hay puntos que quizás tiene más sentido tratar como grupos separados a una persona que le falta un brazo y a una persona que tiene 2 en vez de metarlos en la misma bolsa y decir todas esas gente tienen un promedio de 1,9 brazos bueno entonces eso es un problema otro problema quizás un poco más sofisticado tiene que ver con cómo se comportan ciertos algoritmos de machine learning cuando los datos no cumplen con esto que yo acabo de decir por ejemplo supónganse que tenemos datos que dos variables datos de dos dimensiones esto va a ser muy simplificado o sea en general obviamente cuando queramos aplicar un algoritmo de machine learning va a ser mucho más complicado que esto simplemente porque esto lo podemos visualizar en general uno aplica algoritmos cuando los espacios vienen en tantas dimensiones que nuestra intuición ya no funciona pero acá funciona nuestra intuición porque lo podemos visualizar entonces no es una situación típica en la que aplicaría un machine learning pero al mismo tiempo nos permite entender el concepto entonces acá los datos vienen en un espacio de dos dimensiones x e y o sea dos variables y ploteo los datos de acuerdo a sus coordenadas x y como estos circulitos donde hay dos tipos de datos hay dos clases de datos los datos que son circulitos azules y los datos que son circulitos rojos y esto es lo que se llaman datos de entrenamiento o sea yo voy a darle esta información a mi algoritmo para que encuentre una forma para a partir de ahora automáticamente sin que yo tenga que supervisarlo decidir si la etiqueta que le va a poner a un nuevo circulito es azul o rojo ¿está bien? entonces eso básicamente hay muchas formas de hacerlo una en particular que la vamos a ver en la materia tiene que ver con encontrar una frontera razonable que divida a los círculos ¿ok? si yo encuentro una frontera óptima en el mismo sentido que me deja todos los circulitos de un color de un lado de todos los circulitos de otro color del otro entonces esa frontera ya me sirve para decidir cuál va a ser la etiqueta de datos futuros los que estén de este lado van a ser rojos y los que estén de este lado van a ser azules y es más me da una idea también de de qué tan seguro puedo estar de la clasificación porque tengo una idea de margen o sea este dato tiene un margen mucho menor que este que está acá es decir este está mucho más dentro de su nube de puntitos rojos que este que está medio en el borde ¿está bien? esto lo mostramos con línea recta es un precipitado lineal se llama esto pero bueno en principio hay formas de hacer que esta línea tome las curvas lineales también lo vamos a ver en la materia se llaman máquinas de soporte vectorial o soporte vector machines pero bueno digamos supongamos que tenemos el especificador más simple encontramos la recta óptima si ustedes lo piensan un poco la recta óptima hay muchas rectas posibles que separan todos los puntitos de un lado y todos los puntitos del otro ¿por qué elegimos una en particular? bueno hay un criterio para elegirlo que tiene que ver con maximizar la distancia a todos los puntos o sea si esta es la recta óptima entonces cualquier otra recta que yo dibujo el promedio va a estar más cerca de los puntos que están en contacto directo o sea este punto no va a importar nunca para determinar la recta porque antes de cruzarme con este ya me crucé con este con este con este con este entonces lo que importa son los puntos que están en lo que se llama el soporte de los grupos el soporte de ahí viene el nombre de soporte Héctor Magin son los grupos que digamos que están cuya distancia de la recta importa entonces únicamente me importan la distancia de estos puntos que están en el soporte y si yo dibujo otra recta esa distancia en promedio va a ser menor o sea que esta recta si es la óptima va a maximizar la distancia de los puntos que están en el soporte de ambas casas ahora todo esto muy bien ahora supónganse que vengo yo ok ya he entrenado el modelo y ahora vengo con otra fuente distinta de datos y le pido predicciones al modelo yo tengo datos nuevos yo sé que estos datos deberían ser clasificados los que tienen el cosito blanco en el medio deberían ser clasificados como rojos porque yo ya sé cuál es la etiqueta que tienen por ejemplo y estos deberían ser clasificados como azules pero cuando los ploteo me doy cuenta de que sistemáticamente todo esto está movido hacia allá es decir pareciera que entre los datos nuevos que yo creé que son los que tienen acá blanco en el medio también habría una posibilidad de dibujar línea recta o sea están separados yo puedo acá dibujar línea recta paralela a esta y me va a separar los datos nuevos que yo estoy considerando ahora solo que el problema es que esa línea recta está corrida entonces si yo no supiese este es el caso en el cual yo vengo con datos nuevos se llamaría un conjunto de datos de evaluación para ver qué tan bien anduvo la cosa entonces si yo no supiese que estos datos son rojos azules la respuesta es que todos serían azules para el simplificador porque todos están en la línea izquierda pero en realidad el problema que lo que está pasando acá es que si bien en la dirección X la variable X son comparables las dos el tercer nuevo y el tercer viejo en cuanto a la Y hay algún sesgo o algo podría ser por ejemplo esta clase de situación en la cual los datos vienen de un país donde la media de la variable si la variable es la altura o el peso es diferente hace que todos se corran hacia la izquierda entonces yo ahí me encontré con un problema me encontré con que el clasificador entrenado en los datos originales me va a dar sistemáticamente una respuesta errónea en los datos nuevos y eso básicamente es porque yo no tuve el cuidado de estandarizar los datos si yo hubiese estandarizado otros datos y hubiese hecho que cada uno de los datos círculos rojos llenos sea comparable a los que tienen círculo blanco en medio no hubiese habido problema si yo hubiese por ejemplo estandarizado restado la media entonces esto no sería un problema ahí tenemos una idea de por qué esto hay que hacerlo y de hecho lo vamos a ver muchas veces si no hacemos esto las predicciones de estos organismos van a ser pésimas y bueno no vamos a tener opción que hacerlo hay otro esto es lo que decía antes la coordenada IN de los datos nuevos viene una distribución diferente a la usada para entrar en el modelo esta ya es la última diapositiva ya pasamos a los notebooks hay otro problema que es inclusivo si yo vengo con datos de los cuales X la variable X tiene muy muy poco rango o sea la variable X es un numerito muy muy chiquitito alrededor no sé si esto es el cero numeritos cercanos a cero sino cercanos a un valor constante mientras que la variable Y puede tomar un rango mucho más grande entonces esto también es un problema para muchos de los algoritmos de Machine Learning por ejemplo es un problema para Sopor Doctor Machines para todo algoritmo que se base para los que sepan algo ya de antes de Machine Learning cualquier algoritmo que se base en una noción de distancia como es este caso o en en hacer una optimización con un gradiente en un espacio de optimización o sea ¿no? este gradiente descent para cualquiera de esas situaciones es un problema si no son comparables en los rangos de las variables numéricas mientras que para otros algoritmos por ejemplo árboles de decisión o random forest eso no es un problema digamos depende del algoritmo en principio es bueno tomar la costumbre de finalizar ¿y por qué acá es un problema? bueno porque ustedes se imaginan que la variable X casi no varía mientras que la Y varía sobre un rango mucho más grande básicamente cualquier traslado indicador de este estilo va a tirar una recta que va a ser similar a esto o sea que en realidad siempre voy a tener una recta que va a ser más o menos horizontal y va a estar sesgada enormemente por esta variable la dirección básicamente queda determinada por el hecho de que la variable Y era mucho más grande que la X ¿está bien? y eso es un problema o sea no no me gustaría que todos estos datos sean comparables entre sí contra una recta más informativa ¿está bien? bueno y eso es algo que va de vuelta entonces si no estandarizamos los datos para el entrenamiento o para la evaluación como los traen en la próxima pasada este algoritmo va a dar mal sistemáticamente bueno entonces esta clase ya mencionamos varios de los conceptos que sí o sí vamos a tocar en la próxima hablamos de medias hablamos de los estándares redistribuciones etcétera eso básicamente es el lenguaje de la estadística descriptiva que tenemos una clase en la materia dedicada a eso va a ser superficial por fuerza de tiempo o sea la estadística hay materias enteras de estadística hay gente que se dedica a hacer estadística es súper importante súper útil ahora diseñar experimentos analizar etcétera pero en la materia laboratoria de datos vamos a ver lo suficiente como para poder representar a los datos caracterizarlos y entenderlos y después el foco va a estar orientado mucho más a machine learning porque de alguna forma machine learning es algo que me permite sacar instrucciones de una instrucciones sacar resultados de una forma que es validada por los datos mismos y alimentada por los datos mismos y no requiere de no sé de mucha sofisticación matemática para garantizar que está funcionando o sea yo hago un algoritmo de machine learning para cierto problema y la precisión es el 99% entonces nada funciona o sea de acuerdo bueno hay algunas habilidades pero en general funciona después ¿por qué funciona? volvemos a la clase primera de la materia si hay que preocuparnos porque está funcionando por algo que es una profesión autocumplida etcétera pero no hay muchas dudas de que funciona mientras que la estadística es mucho más sofisticado sobre todo la estadística paramétrica nada es un campo con mucha a priori al menos para poder utilizarlo bien inicialmente en los primeros pasos se falta más sofisticación matemática que para un modelo de machine learning que es mucho más orientado a resultados es más como viradista por llamarlo de alguna forma bien bueno esto es lo que quería contarles de algunas diapositivas ahora no sé si tiene alguna pregunta de lo que dije sino les quiero mostrar qué pasa cuando bueno cuando en la realidad en el mundo real sea lo que sea que eso signifique uno intenta hacer estas cosas preguntas comentarios me va a servir un poco de yogur no o sea acá tenemos el segundo clon de Rocco que pregunta por qué digamos qué opino de mandarse a hacer algo mismo sin saber si está armando una estadística bueno a ver depende qué llames background de estadística o sea no creo que para que alguien pueda elaborar de esto y hacer algoritmos machine learning y probarlos y validarlos etc tenga que saber estadística a nivel teorema de demostración pero eso nos quita que tenga que saber algo de estadística probablemente lo suficiente estadística que ven en la carrera de computación o que vemos nosotros los físicos por varios motivos por ejemplo no sé algo que aprendes estadística es entender la relación entre los datos si los datos están correlacionados si los datos son redundantes entonces vos imaginando y podés crear tus modelos pueden no funcionar o pueden ser anómalos porque vos le pones 40 features 40 grupos de datos de entrada que son todos una transformación lineal de los otros o sea todos básicamente tienen la misma información entonces hay formas a saber un poco de estadística no demasiado de detectar ciertas situaciones entonces de alguna forma creo que la estadística es necesaria al nivel que la vamos a mostrar en la materia justamente por eso creo que decidimos ese nivel y es tenés que usar lo suficiente de estadística como para entender si las condiciones necesarias para aplicar un algoritmo de Machine Learning están dadas o sea vos no podés aplicar cualquier algoritmo cualquier cosa y esperar que dé resultados así como los teoremas tienen condiciones no es tanto como dice Fede pero digamos los algoritmos tienen condiciones en las cuales pueden funcionar y pueden dar cualquier cosa igual que un teorema que vos lo aplicás y sabes las condiciones y no entonces la estadística de alguna forma es eso que te permite inspeccionar los datos de una forma formal racional guiada metodológicamente para decidir si vos podés aplicar algoritmo Machine Learning o no y cuál te conviene aplicar por ejemplo y después una vez que lo aplicaste te enfrentás siempre con el mismo problema o sea a veces es más grande el problema a veces es mayor a veces es menor a veces es más obvio a veces menos obvio pero poco siempre está suponete que yo vengo y te digo que tengo un algoritmo Machine Learning para predecir y esto no lo estoy inventando creo que se publicó para predecir si supone que yo estoy de espaldas vos estás de espaldas a vos yo no sé si vos vos que estás haciendo bueno entonces yo digo si tengo un algoritmo Machine Learning para predecir si me estás mirando o no ok como yo tengo algo que me perturba el chi por decir algo de la chacra cuando vos me mirás bueno pero lo puedo predecir con una presión del 53% significa que si yo hago 100 de estos ensayos en el 53 de las veces predije correctamente que vos me estabas mirando entonces bueno pero eso funciona porque el azar es 50 o sea si hubieses tirado una moneda hubieses predicho 50 bueno eso es un error por varios motivos yo lo exageré pero claramente no hay algo que no está funcionando ahí ahora si uno lo lleva a una situación menos exagerada que es ok acá tengo mi detector de no sé de códigos de barras para saber si la persona está llevando o no un producto de limpieza la realidad es que el detector le pega un 60% de las veces al producto que la persona está llevando pero chance sería que le pegue la mitad de las veces así que funciona bueno ese razonamiento si no está apoyado por un poco de estadística y probabilidad no sirve mucho simplemente porque vos capaz después de hacer el experimento de vuelta me di 100 cosas que pasaron por el código barra y 49 ahora que fueron identificados correctamente entonces yo creo que las estadísticas y las probabilidades son importantes en las dos metades del proceso para entender los datos y si cumplen las hipótesis que o las entidades que cumplan para aplicar un algoritmo y después para evaluar tu algoritmo o sea el machine learning de alguna forma no necesita validación de este estilo cuando es groseramente eficaz y hay muchos casos ojo digamos a veces y es lo que uno espera digamos de un algoritmo que no tiene su protección humana que no falle muy seguido pero si fallas considerablemente seguido ahí primero tenemos que cuestionarnos si lo que estamos haciendo hace falta sobre todo porque si un humano falla menos mucho menos entonces la pregunta es ok porque esto no lo está haciendo un humano en vez de un algoritmo bueno yo sé cuál es la respuesta que los humanos cobran más sueldo que los algoritmos pero pero no siempre esa es la respuesta más mejor desde un punto de vista incluso salvajemente capitalista pero además digo de vuelta si el algoritmo está en esa zona gris tenemos que saber estadística para más o menos entender de qué lado cae bueno espero que hayamos respondido a eso o sea la respuesta es obviamente pienso que tienen que saber estadística para aplicar machine learning porque no solamente está en el plan de estudios de la carrera sino que está además en el plan de estudios de la materia misma o sea cuánto ya depende un poco de la aplicación bien bueno hago otra pregunta ok entonces vamos a ir acá y vamos a cambiar la pantalla estoy compartiendo y vamos a compartir otra pantalla perfecto entonces todos ven acá un notebook de Google Colab excelente bueno entonces este programa yo sé que lo digo todo el tiempo y creo que ya lo dije en el anterior también pero puede que este sea el notebook de Google Colab más importante de la materia de vuelta que lo diga todo el tiempo no ayuda pero hay motivos por los cuales para creer que este notebook de Google Colab es muy importante básicamente para algunos no para algunos puede ser que sea una pavada pero si nunca en su vida trabajaron con datos o sea digamos poco en general lo que yo intento hacer en este notebook de Google Colab es de una forma más condensada posible tratar de codificar todas las cosas que pueden salir mal y cómo arreglarlas de distintas formas para poder usar los datos entonces este notebook como todos la mayoría de los que estamos viendo hasta ahora empieza cargando un data frame un archivo que está en formato CSV formato separado por comas de hecho lo tengo acá abierto en mi computadora no sé si lo ven también creo que sí ¿no? no tengo que compartir otra cosa de cinta para que lo vean ven un archivo de texto abierto que no es el notebook de Google Colab no no se ve solo el Colab entonces esperen que acá bueno este es el data frame es un data frame que yo inventé trae que es un archivo CSV va a ser un data frame cuando lo carguemos no 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 tengo mucha inspiración para inventar data frame así que todos tienen que ver con estudiantes universidades ¿no? veo como que está en el contexto de lo que estoy diseñando entonces tiene columnas que tienen que ver con la edad del estudiante la altura su peso su promedio académico su sexo o género su libreta universitaria y alguna observación que pareciera que la puso alguien después del examen médico las libretas universitarias esto es como tiene una estética ochentosa son libretas universitarias de los ochenta para que nadie me diga que le puse su libreta universitaria aunque puede ser que haya algún alumno con libretas universitaria de los ochenta pero bueno si no lo hay bueno este es el data frame que vamos a querer cargar y no hay nada que queramos no hay una pregunta que queramos responder con este data frame pero queremos llevarlo a un formato en el cual si tuviésemos alguna pregunta la podríamos responder ¿está bien? entonces lo que hice con este data frame fue lo puse en google drive como todos los otros de forma tal que la primera cajita de texto que tenemos en notebook es justamente cargar este data frame entonces venimos acá hacemos siempre la la manganeta usual que es cargar el código que me manda perfecto tenemos el permiso volvemos que va bueno le ponemos el código y tenemos un error o sea lo primero que pasa es que tenemos un error no solamente tenemos un error sino que tenemos un error horrible o sea los errores de pandas son notablemente difíciles de yo tengo la yo tenía el el sonido desactivado en mi computadora perdón si alguien hizo alguna pregunta que no fue por el chat no pasó eso ¿no? no, no nadie comentó nada perfecto tenía el volumen bajo gracias bueno entonces automáticamente tenemos un error y además un error que es kilométrico pero más o menos el tipo de errores que podemos obtener en pandas cuando cargamos un ccb todos tienen que ver con lo mismo es un error de parseo lo que pasó básicamente acá es que este archivo que ahora voy a volver a compartir tiene algo que no le permite a pandas parciar esa estructura de tabla de data frame con ciertas columnas y cierta cantidad de filas ¿ok? entonces si esta tabla fuese mucho mucho más grande podría ser bastante complicado saber lo que yo voy a hacer a la hora y en muchos casos a veces hay tablas que es realmente por la estructura que tienen y el formato que tienen deberían o están diseñadas para ser leídas como un data frame usando un formato ccb pero hacerlo se transforma en un proceso de una pesadilla por lo que voy a mostrar ahora entonces ahí llega un punto en el cual uno se da cuenta de que empieza a perder tiempo intentando resolver el problema por sí mismo y empieza a ganar tiempo si va a la persona que le dio el dato y le dice que se ponga las pilas y lo grabe en un formato que sea legible entonces ¿qué es lo que puede andar mal en esto? bueno la idea es que esto lo que hace es lee las columnas separadas por comas ¿no? entonces si alguien usó una coma en este archivo para algo que no es separar una columna entonces en esa fila exacto acá alguien se dio cuenta ya en la tercera línea de abajo tiene la LU separada por comas claro acá acá lo que está pasando es que alguien que lamento de vuelta de vuelta lamento decir que esto les va a pasar o sea quisiera poder decirles que esto es raro pero no lo es esta persona usó una coma para separar el año del número de libreta entonces lo que debería pasar en este archivo es que si uno viene y busca una coma entonces uno lo hace empezando de acá fila por fila y todas tienen que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 comas 1, 2, 3, 4, 5, 6 comas bueno pero cuando llegamos acá a lo que dijo el compañero llegamos a que hay una fila que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 comas ¿está bien? entonces esto que está acá va a ser problemático seguro porque en este caso lo que va a interpretar Pandas es ok veníamos leyendo 6 filas o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas y de regolpe hay una fila más hay 8 ¿está bien? y yo no sé qué hacer con eso Lucas lo que dice es que en la combina hay una LU con la barra invertida bueno eso no va a ser un problema o sea digamos la gracia de un archivo sí o sea la gracia de un archivo limitado por comas o por lo que fuese el delimitador porque el delimitador puede ser una coma puede ser un punticoma puede ser un espacio puede ser un tag lo que fuese pero la gracia de leer un archivo con ese formato es que lo que realmente importa es el delimitador después puede haber cualquier cosa puede haber barras invertidas puede haber digamos a menos que haya algún tipo de de dato que por algún tema de codificación nada cause problemas pero en principio en principio debíamos preocuparnos por los delimitadores entonces el problema va a surgir cuando un delimitador se haya usado para otra cosa porque entonces en ese caso nada no hay información inconsistente sobre la cantidad de columnas que tienen las distintas filas esencialmente es eso entonces de vuelta esto se arregla esto lo miraron fijo claro bueno ahí empiezan a darse cuenta de cosas interesantes esto que está acá es un problema bueno no necesariamente porque acá hay 1, 2, 3, 4 5, 6 comas ok como en todas las demás filas y acá en medio no hay nada entonces la pregunta es qué es lo que va a interpretar por defecto Pandas cuando lea esto bueno lo que va a interpretar es que hay como en todas las demás filas 8 columnas y que una está vacía pero esto no es un problema ok en principio el único problema es si yo tengo demasiadas comas ok entonces en este caso Pandas no sabe si interpretar a esto como 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 que hay 8 columnas o que en realidad hay 7 columnas y este 80 va con esta coma y con este nada o bien todo esto va con esta coma y tampoco tiene muy claro cómo agrupar si no me equivoco debe haber formas que no las recomiendo en general para forzar a Pandas a leer a pesar de un error de parseo pero lo que te las recomiendo porque si algo peor que un dato que no parsea bien es un dato que parsea mal y no sabemos en dónde parseo mal ok por lo menos con el error tenemos la oportunidad de ver qué pasa entonces la pregunta de MyLene ¿se borra la fila? no o sea depende del caso acá lo que dice básicamente es crear un archivo nuevo que se llama dataframe que hace 3 guión bajo corregido se ve que acá tiene una barra ok entonces con eso básicamente lo arreglamos el problema y lo podemos cargar pero entienden cómo esto se puede complicar exponencialmente si tiene una base una tabla enorme donde en algunas filas alguna persona se equivocó el delimitador y lo puso como parte del dato ok entonces nada la forma de resolver esto es sencillamente que se ha prolijo cuando uno lo guarda ok entonces hay como una responsabilidad de la persona que guardó esta tabla y si bien en este caso nosotros podemos hacer ingeniería inversa y darnos caso de hecho acá fíjense que hay algo que estamos haciendo de ingeniería inversa de ponernos en la posición de la persona que guardó el dato porque cuando nosotros hacemos esto estamos automáticamente sabiendo que lo que va es eso y no por ejemplo esto ok o esto que está acá digamos sabemos que el 90 va con el 80 porque entendemos que es una libreta entendemos por qué alguien puede poner una coma en el medio pero después hay otro tipo de datos en los cuales no vamos a tener ese conocimiento en los cuales ni siquiera vamos a poder interpretar lo suficiente como para poder corregirlo entonces nada pero es necesario mencionar que que no o sea que cuando ustedes vienen y cargan acá un ccb con con red ccb de pandas esto está muy lejos de siempre darle su resultado y pueden encontrar errores pueden encontrar errores por esto y por algunas otras cosas más creo que los más comunes tienen que ver con esto ok entonces bueno acá el texto está explicando lo que yo ya expliqué entonces fíjense que acá lo que hago es cargo uno que es igual pero tiene un guión bajo corregido que es una versión corregida de esto que ahora va a cargar ok ¿por qué carga? porque carga por ejemplo le puse un punto o sea decidí ponerle un punto le puse otra cosa decidí ponerle un punto y ahora cargó entonces cuando lo carga está bueno visualizar siempre aunque sea parte de la tabla ok porque si yo por ejemplo esa tabla sé que tiene cosas como H y M y esa tabla sé que tiene cosas como números pero en un momento que empieza a haber H y M significa que por algún motivo también algo que salió mal con los limitadores que me corrió los datos y ahora hace que me aparezca la tabla equivocada ok entonces está bueno obviamente hay tablas que son muy 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 grandes y no las podemos visualizar enteras pero pero está bueno pasar o que sea una vez por las que podamos mirar y tener una idea de nada si hay algo obvio sin prevista que está mal ok entonces automáticamente nos damos cuenta de que acá si queremos decir algo sobre esos datos vamos a tener que trabajar porque estos datos tienen un montón de problemas ok el primer el primer problema que vemos es que estos datos tienen acá hay datos faltantes digamos o sea acá tenemos un valor none acá dice none dice none en minúsculas mientras que acá dice none digo acá este none claramente no es este mismo que este none entonces ¿qué está pasando? acá nada en esta columna alguien escribió mujer alguien escribió M alguien escribió OM alguien escribió azul probablemente esto no digamos es una persona que se equivocó de campo no quiso poner sexo azul sino color pero bueno acá va a ser el campo de al lado quien sabe no sé que se equivocó después esto es una típica es una típica el resultado de poner un textbox y dejar que una persona tipee algo digamos abiertamente o sea una observación entonces si bien si no hay ninguna lo más común en este caso es ver ninguna alguien puede haber puesto ninguna con mayúsculas o incluso para un diagnóstico como hipertensión pueda aparecer junto separado las palabras porque no sé porque la persona no sabe escribir hipertensión o alguna la ponga con acento y otro sí en este caso no pasa pero podría pasar entonces estos datos están muy lejos de ser ni hablar de la libertad necesitaria es un desastre y esto es algo que me pasa o sea esto lo elegí a propósito cuando el año el 4 del pasado en general tomo un examen virtual el examen no es virtual es real tiene consecuencias reales si se hace un 3 no es un 3 virtual o sea que el nombre no está bien un examen a distancia cuando tomo examen a distancia a mis estudiantes de física 1 les pido el libro de universitaria porque esta historia es divertida les voy a contar para que tengan una idea también de por qué es fastidioso cuando la gente no respeta las instrucciones entonces la forma en la cual decidimos tomar examen de física 1 el 4 del pasado fue no porque la idea es que la gente tenga un examen lo más personalizado posible porque nadie quiere controlar a los estudiantes cuando están tomando exámenes yo no quiero forzar a nadie a perder la cámara y tampoco tengo ganas de asumir que se van a copiar no tengo ganas de pensar mal de la gente pero al mismo tiempo digamos es como que de alguna forma cae en mi responsabilidad que cada uno tenga el tema lo más específico posible ¿ok? nada es un tema que hoy por hoy creo que además es posible hacerlo entonces para hacerlo y sea lo que yo llamo el jardín de los ejercicios que se bifurcan que es medio borgiano que es que hemos tenido ejercicios en los cuales hay bifurcaciones o sea puedes tomar una opción u otra entonces si tomas una opción no sé el cuerpo rígido que rueda por el plano inclinado es una esfera si no es un cilindro pero esas bifurcaciones se van acumulando entonces una vez que tomaste la del cilindro la tenés otra adelante entonces como tenés esas bifurcaciones nada mientras tengas suficientes podés básicamente hacer un tema distinto para cada estudiante o sea ningún ejercicio es realmente igual porque bueno porque combinatoriamente tenés un montón ahora el problema de eso es cómo hacerlo entonces porque no es como multiple choice que buscas agregas o quitas una opción sino que los enunciados mismos cambian la tecla de disfrutación entonces lo que hice fue un código de Python que explora esas disfrutaciones y genera código de látex el código de látex se puede compilar o sea genera el código de látex que después compilo y tengo cada uno de los exámenes entonces yo corro el código de Python y me aparecen mil archivos de látex en el directorio por decir algo que tengo menos de mil estudiantes pero cien en realidad pueden aparecer mil dependiendo de la cantidad de disfrutaciones que tomo pero cien por ejemplo después los compilo y tengo cien exámenes ok todos son distintos ahora había digamos había un problema que era la forma en la cual los estudiantes me ponían la biblioteca universitaria que ahora no me acuerdo bien pero creo que si ponían la barra si me traía algún problema y yo les había dado instrucciones específicas de poner la barra de una forma específica porque si no tenía que ir manualmente ponerla yo en el código porque si no no me compilaba y bueno y obviamente la menor cantidad digamos la mayor cantidad de la gente la puso de la forma que me obstaculizaba el código digo en general la biblioteca universitaria me es particularmente afín las mismas formas de describir la calle o sea todos la ponían de una forma distinta bueno entonces eso que les mencioné recién es como una persona obsesionada con los datos y con mucho tiempo libre hace cien temas en un examen de física uno y ahora viene cuando empezamos a arreglar estos datos entonces ¿se acuerdan que en la clase anterior vimos que los dataframes tienen métodos y que los distintos métodos son útiles para empezar a limpiar los datos uno es tirar los NAND en este caso ponemos la opción in place true para que no tener que crear una copia de dataframes sino que el dataframes se modifique y se pince sobre sí mismo entonces cuando hacemos esto vemos algo interesante por ejemplo este NAND que está acá que es la fila correspondiente al índice 9 la fila 9 desapareció no está más pasamos del 8 al 10 eso significa que por algún motivo este NAND que estaba acá era un NAND propiamente dicho si vamos al archivo de texto un segundo este es básicamente el NAND que falta es este que está acá el hecho de haber puesto dos comillas juntas o sea una columna faltante eso fue interpretado como que realmente había un dato faltante y fue puesto un tipo de datos NPNAN un PINAN en ese lugar o sea que estábamos bien pero después hay otros lugares donde yo había escrito NAND a mano que no se fueron cuando yo tiré los NANDs con este comando o sea acá si se fijan esto sigue estando esto sigue estando esto sigue estando es más este que está acá este agujero es interesante cuando el dato faltante está a final o sea es el último de la fila no me lo llena con un NAND sino que me lo deja vacío y esto tampoco fue interpretado como un NAND o sea lo único que me removió usar el drop NAND fue básicamente el 9 la fila 9 entonces bueno entonces va a haber que trabajar para por ejemplo sacar todos estos si yo quiero eliminar todos los que todas las filas con datos faltantes tengo que encontrar la forma de que interprete de alguna forma a Python que estos son datos faltantes lo primero entonces que hacemos cuando llegamos a esta situación bueno algo que está bueno poder hacer es en la columna por ejemplo promedio acá en 20 promedio columna promedio fila 20 tenemos uno de estos NAND entonces si queremos entender que pasó y como quitarlo una buena práctica es venir y decir ok primero quiero entender que tipo de dato es es realmente es un string vamos a vamos a venir acá a la columna ADF promedio y el dato indexado como 20 que yo escribí a mano y fíjense que si le damos play a esto tenemos un error todos estos errores están a propósito porque son cosas que a uno le pueden pasar entonces este error que digo ¿por qué puede haber un error si yo llamo un data frame en una columna y una fila determinada? bueno básicamente el único motivo por el cual esto puede dar error es que esta columna no exista o que esta fila no exista ¿está bien? y lo que acá me está diciendo que no existe es el key o sea la llave de la columna promedio o sea lo que está pasando básicamente es que si yo me fijo cuáles son las columnas del data frame me da cuenta que no existe la columna promedio todas las columnas fíjense que empiezan salvo la primera y la última empiezan con un espacio vacío adelante ¿ok? ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué pasa eso? bueno si van al data frame fíjense que yo no puse la coma inmediatamente después la otra fila sino que puse un espacio que es como uno escribe en general en castellano uno no pone todo cerca de la coma sino como un coma espacio el problema es que ese espacio fue tomado justamente como parte del dato ¿ok? hay una forma que ahora lo voy a decir para que eso no pase pero quiero mostrarles como uno sin usar eso lo quitaría el espacio entonces esto no solamente va a haber pasado con las columnas va a haber pasado con todos los campos en los cuales yo tenía un string es decir siempre que yo tenía un string dejé un espacio acá adelante y ese espacio va a aparecer como parte del string ¿ok? es un problema y eso podemos anticipar que va a pasar simplemente porque la gente tiene esa tendencia o sea si alguien escribe manualmente un archivo de CSV es muy probable que pase es muy probable que la persona deje esos espacios porque así escribimos en castellano ¿ok? entonces una forma de seguir es aceptarlo o sea decir ok entonces en vez de llamar a la columna promedio como viene la llamo poniendo un espacio adelante pero la verdad es que es bastante incómodo entonces lo que podemos hacer es borrar los caracteres iniciales que estén en blanco usando el método el string o sea si uno tiene una una un string en Python ¿no? cualquier string por ejemplo promedio uno llama al método pone uno punto el strip entre paréntesis y eso lo que hace es le quita todos los espacios en blanco que este string tiene al principio o sea a la izquierda por eso la L de left si uno llamase r strip sería al revés pero quitaría los espacios que están al final entonces este pedacito de código lo que hace es intera fíjense que acá hay algo nuevo que es la iteración como una denumeración o sea esto a ver estoy seguro que hay formas de hacerlo con comprensión de listas mucho mucho más económicas digamos no lo hice primero porque no tuve ganas de pensarlo pero segundo que tampoco es la forma más sencilla de comunicárselo a todos ustedes digamos hacerlo de la forma más sucinta posible en Python ¿está bien? de vuelta eso no significa que sea la mejor o la más elegante pero es la que es más fácil para todos en general razonar entonces es la que elijo y la que elijo básicamente es agarrar y primero transformar a las columnas en una lista y después interar simultáneamente entre las columnas los elementos que están en la lista y un número n que va aumentando sucesivamente en paralelo a medida que yo recorro las columnas entonces una pregunta df columns inicialmente ¿qué tipo de dato es? es una buena pregunta es un tipo de datos es un índice o sea los índices son un tipo de datos de pandas que lo que tienen es que son no mutables o sea no son como los mismos vos podés cambiarlos sin problemas si yo hubiese acá querido sin transformar de una lista antes a este tipo de datos que es un índice de pandas modificarlo me hubiese dicho básicamente que es un índice que es un objeto no mutable y lo puedo cambiar no solamente las columnas son un índice sino el índice mismo que vos podés con el método punto index lo podés sacar y también es un objeto tipo de índice ok igual después te voy a volver a preguntar porque veo que después mismo lo estás cambiando lo estás redefiniendo pero bueno sí bueno acá lo transformo acá hago una lista ¿no? para poder operar como si fuera una lista perfectamente y después lo redefino ahora que si es una lista puedo cambiar lo que tiene la posición n por la columna que había antes pero quitándole todos los blancos ok o sea no podés operar ítem por ítem en df column pero sí podés reemplazarlo por una lista de otro tamaño o algo por el estilo claro exacto si una vez que yo tengo la lista y yo la asigno automáticamente la hago convertir a un dato tipo índice y va a estar entonces si yo pongo acá print bajo type básicamente type df .columns esto me va a decir que es un pandas no pandas core index es un índice bueno entonces si se fijan esto lo que hizo fue ir todas las columnas reemplazando en la lista esta correspondiente por la columna sin el espacio quitando el espacio y después como le dije al compañero cualquier cosa es una columna de la longitud correcta obviamente porque si esto tuviese más habría un problema de dimensión si tuviese una entrada adicional bueno me lo deja me lo toma como de otra forma de índice a lista de lista a índice perdón entonces ahora si ya puedo venir y poner digamos fijarme que es lo que pasó en en la columna promedio fila 20 ahora esto lo que digamos lo que lo que encontramos acá no solamente no es nan lo que teníamos es que escribimos manualmente cargamos no solamente no es nan no es nan no en el sentido del dato del nota number de nampi sino que es un string que dice nan pero tiene un blanco adelante y eso va a pasar en absolutamente todas como decía antes todas las entradas de la tabla que sean strings porque bueno justamente por esto porque yo dejo un espacio adelante entonces si yo hago este punto hay tres opciones que podemos tomar y de vuelta este tipo de decisiones este tipo de procesos es algo que les va a pasar muchas veces cuando carguen datos entonces las opciones son primero agarrar el data frame que ya cargamos o sea este y encontrar una forma de remover donde corresponda el espacio que tengan adelante las entradas así como decimos con las columnas otra opción que tenemos es volver a cargar los datos usando una opción que tiene pandas o sea el punto es que muchos de estos problemas se pueden evitar leyendo cuidadosamente la documentación de la función red csd de pandas no todas pero algunas entonces por ejemplo si hubiésemos leído la documentación hubiésemos encontrado que hay una opción que se llama keep initial space su nombre es bastante claro saltearse el espacio inicial que si lo hacemos true entonces bueno iba a ser justamente eso iba a no levantar este espacio inicial que está delante de cada uno de los campos y después la opción 3 que para mi es la peor por lejos es bueno volver al archivo csv que teníamos y evitarlo para sacar esos espacios que trae cada mal puesto entonces la realidad es que la opción 2 es la más fácil pero voy a hacer también la opción 1 para aprender un par de cosas sobre cómo operar con dataframes entonces y después obviamente va a dar lo mismo a la opción 2 entonces lo que querríamos hacer es básicamente recorrer todas estas entradas de esta tabla ir una por una y fijarnos fijarnos primero si es un string porque si no es un string no va a haber un problema o sea porque un número flotante o un número entero no puede tener un espacio adelante ¿está bien? o sea es un tipo no lo permite el único tipo de datos que están en esta tabla que lo va a permitir eso es son los strings entonces lo que hacemos es recorrer y primero nos fijamos si es un string si no es un string lo dejamos como está y si es un string le aplicamos L strip y le removemos el espacio adelante entonces llegamos a a la conclusión y lo que queremos hacer es encontrar la forma de aplicar una función un procedimiento a toda una tabla ok digamos la forma de hacerlo nunca es nunca jamás deberían encontrarse haciendo force para recorrer una tabla o sea si ustedes hiciesen un for que va que recorre esta columna ¿no? digo estos números del índice y otro for que recorre las columnas podrían asignar podrían ¿no? este aplicar una función a cada elemento simplemente sacando el elemento y aplicando la función pero esa no es la forma de trabajar con pandas o sea en pandas a rara vez deberían encontrarse usando un for si pueden evitarlo simplemente porque ya hay métodos intrínsecos a pandas los dataframes y hay métodos que permiten hacer eso automáticamente entonces una forma de hacerlo con el método applyMap si ustedes definen una función acá que hace lo que ustedes quieren hacer en cada una de las entradas de dataframes la función es exactamente lo que yo acabo de decir ¿está bien? define la función remueve espacio de X entonces si el tipo de datos es un string entonces la función devuelve ese string con los espacios a la izquierda removidos si no lo devuelve como está y no lo toca entonces aplicar esta función a toda la tabla es lo que yo quiero hacer y es efectivamente lo que pueden hacer con la función applyMap fíjense que acá estoy poniendo una función que yo mismo cree ¿está bien? podría ser funciones que también vengan con Python y podría ser funciones que tomen argumentos también eso es interesante digamos si esta función acá tuviese más argumentos además de X hay una forma de pasarle a playMap más argumentos adicionales esto es así de sencillo lo que a veces aplica crea una copia o sea esto no no pisa el dataframe sino que tenemos acá una copia del dataframe que vamos a crear aplicando eso esta función a todas las entradas del dataframe entonces cuando le damos play charán no lo vemos porque este no todavía no hice nada para verlo pero pero vamos a ver que cumple con lo que lo dijimos es más ahora que estamos en esta movida podemos darnos cuenta de que hay otras cosas que nos gustaría aplicar a todos los elementos de la tabla por ejemplo tenemos estos NANs falopas que son digamos que no es el NAN posta sino que son NANs son strings que dicen NAN nos gustaría empezar estos NANs por el NAN posta ok entonces la forma de hacerlo es de vuelta podemos pensar en esto como como resultado de aplicar una función a todos los elementos del dataframe donde la función es chequea este si esto es el string punto NAN el string NAN perdón si es entonces regresa el tipo de datos numpy punto NAN y si no es lo deja como está entonces acá de vuelta hacemos otra copia del dataframe anterior donde ahora la aplicamos a todos los elementos del dataframe de esta función o sea que va a ir entrada por entrada y cuando encuentre esto que fíjense que ya no le puse el espacio porque lo que hicimos antes lo debió haber removido o sea que esto digamos que no va a haber problema va a encontrar este string entonces lo va a cambiar por el tipo de datos y después para terminar vamos a tirar de vuelta vamos a hacer el método dropNAN para tirar todos los NANs que ahora van a ser NANs posta entonces cuando cuando veamos finalmente que quedó de todo esto lo que deberíamos ver es que todas estas columnas todas estas filas que decían NAN escrito a mano desaparecieron ¿por qué? bueno porque primero se fue este espacio delante que tenían después gracias a eso la otra fusión encontró cuando decían NAN los strings NAN y los reempezó por numpy NAN y finalmente la función dropNAN tira eso las filas que tenían un numpy NAN entonces efectivamente que tenemos acá un error ah me olvidé importar numpy bueno nada este tipo de error automáticamente me lleva a que lo que está pasando es que no encuentra librería entonces si hacemos esto automáticamente debe estar resuelto perfecto bueno entonces fíjense que acá ya está digamos las columnas las filas por ejemplo la fila no sé la fila que está indexada con el número 15 ya no está más ¿está bien? de 14 a 16 que tenía un NAN palompa que se transformó en un NAN posta y lo removimos recién ¿ok? entonces ya acá avanzamos acá logramos remover todas las cosas que fueron etiquetadas por numpy o por nosotros como NAN habíamos dicho que otra forma de hacerlo era cargando el archivo para ignorar los espacios luego del delimitador o sea podíamos haber cargado filename sigue siendo el nombre del archivo pero podríamos usar esta opción para saltearnos el espacio inicial y crear digamos aplicar el mapa a este cambio NAN a todas las trases que no van a tener ya el espacio inicial y después tirar los NAN y vamos a tener el resultado que efectivamente no es el mismo entonces bueno acá ya nos hicimos los datos faltantes tomamos esa decisión podríamos los poderes ser reemplazados por algún valor o algún promedio etcétera pero decidimos removerlos y ahora tenemos que remangarnos y decir ok estos datos solamente van a ser utilizables si yo hago más cosas con estos datos porque por ejemplo es todo muy heterogéneo entonces vamos a elegir una columna para limpiar y vamos a empezar a trabajar entonces la última columna acá es observación y vamos a trabajar sobre la columna observación observaciones observación bueno entonces ¿cuál es el primer paso cuando nos enfrentamos con una columna que sabemos que tiene un poco de estructura pero no tanta o sea sabemos que tiene digamos que va a haber datos repetidos que van a significar datos algo pero después hay otros datos que no van a estar repetidos porque o bien son nuevos o bien son una forma no sé escrita mal de los datos que estaban repetidos entonces el primer paso que yo recomiendo hacer es usar la función el método de Pandas ValueCons ValueCons básicamente les crea les dice los datos que hay y la frecuencia que tienen es como una especie de histograma hecho tabla entonces eso les va a dar una idea básicamente de los datos que son muy comunes y repetidos muchas veces son los datos que están bien escritos y los datos que aparezcan repetidos menos veces típicamente va a ser una variante mal escrita de los datos bien escritos fíjense que acá pasó algo molesto que es que observación por ser el último el último el último nombre de las columnas no solamente tenía un un espacio blanco al principio sino al final también entonces podríamos enroscarnos como dice acá y cambiarlo si tenemos algún tipo de TOC pero podemos vivir con ese espacio en blanco entonces hacemos ValueCons entonces lo que vemos es esto o sea por lejos esto es como una especie de resumen es un resumen de todos los valores posibles que tiene la columna y su frecuencia y de este resumen deberíamos ser capaces de entender que tenemos que transformar a qué ninguna claramente lo vamos a dejar como está porque es la forma en la cual la mayor parte de la gente decidió expresarse y decir que no había ninguna observación vemos que ninguna con mayúsculas es esencialmente lo mismo que ninguna solo que pasado a mayúsculas no hay observación claramente lo vamos a interpretar como ninguna porque es alguien que lo hizo de otra forma y el espacio en blanco esto ya es más debatible pero creo que tiene sentido considerarlo como ninguna porque no hay mucho motivo para pensar que es un dato faltante o sea esa es otra cosa digo por qué un médico dejaría en blanco la columna de observaciones si hubiese una observación importante para hacer o sea se entiende cuál es mi lógica digamos uno tiene que también contextualizar eso ¿esto es un dato faltante realmente? no probablemente no porque si hubiese algo importante es razonable que el médico lo hubiese escrito entonces esa fue su forma de escribir que no había ninguna observación y después tenemos otras cosas que se repiten y otras que no por ejemplo hipertensión la realidad está tres veces pero es escrita de tres formas distintas gripe aparece una vez y dolor de cabeza aparece una vez entonces el resultado básicamente es que descubrimos que hay valoras recurrentes pero expresados de formas diferentes en esa tabla entonces tenemos opciones una opción es directamente introducir un código un código numérico el cual por ejemplo cero no presente ninguna ya sea escrito con mayúscula o no hay observación en blanco uno se hipertensión etcétera entonces ahí el trabajo que tenemos que hacer es buscar cuando aparecen estas palabras en sus distintas variantes y reemplazarlas por el código otra opción que es la que voy a elegir acá porque lo hace hace que la tabla a ver si la tabla se puede mantener legible para un humano con la menor cantidad de aclaraciones y eventualmente la va a leer un humano es buena idea hacerlo si esto va a ir a un algoritmo de machine learning donde no podemos tener texto como es general el caso vamos a mostrar más adelante en la materia cómo hacer en ese caso pero si esto después lo va a leer un algoritmo de machine learning bueno ahí ya no es tan claro que nuestro objetivo sea maximizar la elegibilidad de la tabla pero si esto va a seguir siendo leído por seres humanos es siempre la mejor opción antes de introducir un código que después nos olvidamos que representaba el cero que representaba el uno etcétera lo mejor es dejar la palabra ok porque es un código mucho más claro bien entonces pero no lo podemos dejar como está porque no está unificado o sea queremos unificar los criterios entonces lo primero que encontramos útil hacer en general y esto salvo ciertas situaciones en las cuales las mayúsculas transmiten información entonces pueden si quieren pensar un caso en el cual eso suceda pero menos que las mayúsculas transmiten información o las minúsculas viceversa dependiendo de lo que elijan hacer el primer paso razonable para evitar este problema de las mayúsculas es convertir todo el data frame siempre que se pueda siempre que sean strings a minúsculas entonces una forma de hacerlo es de vuelta es definir una función que se fija si el input es un string si ese string no pasa con este método .lower a minúscula si no devuelve lo que estaba entonces el resultado de hacer esto y aplicarlo con la playmap es lo mismo que yo tenía antes pero todo pasó a minúscula siempre que tenga un string entonces eso automáticamente ya me ha resolvido el problema de ninguna de estas mayúsculas y después ahora el paso siguiente lo podemos pensar como de vuelta una función que se va a aplicar a una parte del data frame que lo que hace esencialmente es aplicar reglas que unifican los criterios o sea las reglas tienen que ser inteligentes digamos y la idea es que las reglas no solamente funcionen para los datos que ya tenemos sino que funcionen para datos futuros que todavía no tenemos pero que pueden estar equivocados por ejemplo una regla posible sería decir que si el string hiper o sea si el string hiper está en la entrada o sea por ejemplo acá se verifica acá se verifica entonces reemplazar eso por hipertensión pero esa no es una muy buena regla porque el día de mañana lo mismo por ejemplo con dolor y cabeza para reemplazar por dolor y cabeza pero el día de mañana un médico podría abrir y escribir hipertiroidismo a esta tabla cuando aplicamos nuestro método de chequear si la palabra hiper si el substring hiper está para empezarlo por hipertenso entonces estaríamos cambiando el diagnóstico de alguien de hipertiroidio a hipertenso ok entonces eso claramente no lo queremos hacer entonces es una forma subóptima de hacerlo que si bien funciona bien esa regla para unificar criterios acá nada no es muy buena regla entonces este digamos y por algún motivo es la regla que simplemente efectivamente pero nada a ver o sea es regla yo implementé porque funciona en este caso como no la debería haber implementado si lo quiero comunicar que no es muy buena pero pueden pensar ustedes en alguna variante que sea razonable para este caso por ejemplo no sé si está el string hiper y el substring tense digo porque acá esto difiere en tenso o tensión digo la conjugación por ejemplo entonces empezar a jugar con eso cuál es lo mínimo que debería estar en el string como para que yo lo considere a eso como un diagnóstico como que el médico quise decir que es hipertenso ¿está bien? entonces hiper solo que es lo que yo implemento acá abajo no funcionaría muy bien si esto lo digamos le meto más adelante una teoría hiper pero bueno pueden pensar una ligera variante en la cual además chequeo si está por ejemplo el string tense y eso va a hacer que la mayoría de los casos funcione entonces nada me cae todo tenía un volumen real sí esto sirve para data frames muy cortos y que vos los puedas ver o sea hace lo mismo para data frames de muchísimos datos porque no sabría cómo manejarlo sería mucho más laborioso no sé si es el mismo la misma forma de trabajar ok está buena pregunta si vos tenés un data frame que hace centenas de decenas de de miles de el número que dije no existe bueno muchísimas filas y tuviste el horrible impulso de darle una caja de texto a la persona para que escriba lo que quiera y tu objetivo es extraer de ahí no sé por ejemplo el nombre de una ciudad o o no sé o un diagnóstico como este caso y lo querés hacer obviamente sin considerar caso por caso se puede hacer digamos pero tenés que tener muy claro qué es lo que estás buscando y y tenés que como que estar iterativamente o sea por ejemplo suponete que más fácil suponete que esto que está acá en vez de observación la columna se llama ciudad le permitiste a la persona escribir el nombre de una ciudad argentina en una caja de texto entonces lo primero que yo haría sería buscar una lista de todas las ciudades bajar una lista de todas las ciudades del país y usar eso convertido en lowercase para matchear este ¿no? los nombres ahora una vez que haces eso lo siguiente que haría es fijarme en cuáles hubo match y eso nos dejaría por ahora como que ok encontramos la ciudad y me enfocaría en los cuáles no hubo match o sea en los cuáles no encontré ¿no? hubo un error al encontrar esas el objetivo del usuario en la lista de ciudades entonces ahí podría pasar que eso sea pequeño entonces ya pueda más o menos entender el tipo de errores que hay por ejemplo que no sé una abreviación que algunas personas escriben PTE en vez de presidente por decir algo entonces cuando me doy cuenta de eso haría entonces algo que me bajaría de internet en una lista de las abreviaciones más comunes del idioma castellano y aplicaría para desarrollar esas abreviaciones y transformar en las palabras y volvería a aplicar lo anterior y así es el iterativamente está o bien llegar a un subconjunto lo suficientemente pequeño como para poder ya de repente leer más o menos y entender los casos más bizarros que los va a haber digamos pero los casos más bizarros más encontrar que alguien escribió no sé esto digamos y esa es la clase de cosas que terminás encontrando cuando ya probaste todo digamos porque no hay forma de transformar el nombre de una ciudad porque no es el nombre de una ciudad entonces ahora si vos tenés centenas de miles de personas que escribieron esto entonces creo que hay algo mucho más interesante pasando que el hecho de que una persona te troleó te trolearon centenas de miles de personas entonces yo ahí creo que eso ya es algo interesante en sí mismo pero el punto es eso imaginate que vos tenés un tamiz lo vas pasando por los datos una y otra vez y cada vez que vos tenés un tamiz tenés menos cosas que 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 pasaron que quedaron en tamiz entonces podés ir haciendo reglas cada vez más específicas para hacer tamices cada vez más específicos y lo que queda al final de eso probablemente sea lo que no tiene ningún valor esa es la respuesta de base ok perfecto muchas gracias y una más perdón en la play map por vos acá estás haciendo modificaciones sobre la columna de observación y es lo único que te importa te adelantas te va a salir más este código justamente lo quiero mostrar ok pero no 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 era era sobre la play map no sobre eso o sea no es más fácil no es más rápido o más óptimo hacer un for sobre la columna de la play map sobre la columna de observación perdón que hacer el apply map o sigue siendo más óptimo el apply map tenés un método que es apply que hace lo mismo sobre la columna ok muchas gracias bueno la pregunta que su compañero es clave digamos y entienden como hay un montón de trabajo metido en eso inteligencia artificial también porque de vuelta es el proceso de interpretar lo que las personas están queriendo decir cuando la dejás expresarse algo que es interesante de vuelta es que cuando yo hice esta analogía de los tamis y qué sé yo es muy distinto la actitud que uno toma si el objetivo es analizar un protocet una vez para llegar a alguna conclusión o si lo que uno está haciendo va a terminar en un prototipo que después quizás va a producción está bien porque si el prototipo es no sé algo que va a estar detrás de un formulario de una página que la gente visita entonces tiene que ser autónomo o sea las reglas que ustedes encuentran tienen que más o menos asegurarse que son robustas lo mismo que en el mismo caso acabo de hablar de la IPA básicamente no tienen que encontrar reglas que solamente sirvan para esos datos sino para todos entonces es un problema interesante a veces limpiar datos cuando lo plantean desde esta perspectiva y a veces muchas veces no hay una frontera clara entre limpiar un dato e inferir algo que la persona está implicando en lo que escriben por ejemplo muchas veces Google autocompleta lo que ustedes están escribiendo entonces eso lo podrían pensar como ok yo estaba escribiendo algo en un formulario que es mi navegador y Google supo transformarlo en una de las digamos de las cosas que la gente usualmente escribe o sea limpió entre comillas lo que yo estaba escribiendo y puso digamos la forma estándar de ponerlo que es lo que yo quería escribir pero no es exactamente eso ¿no? porque es diferente digamos eso también lo pueden pensar desde la perspectiva ok yo estaba escribiendo un montón de texto y Google de alguna forma entendió lo que yo quería decir y fue y lo hizo digamos no hay una frontera clara entre a veces cuando el problema se complica mucho mucho no hay una frontera clara entre entender lo que una persona quiso poner en un textbox y entender digamos el imagen natural escrito por una persona es casi como una interacción humano-máquina llevado al extremo entonces llevado al extremo el problema este es básicamente el test de Turing o sea es una computadora que entienda lo que un humano escribe y tome decisiones al respecto y pueda darse cuenta de que qué es que la estén troleando y qué es que le estén poniendo el nombre de una ciudad posta pero obviamente nada para un subconjunto muy muy grande de las interacciones con humanos alcanzan estas reglas rígidas y demás después el día de mañana tendremos inteligencias artificiales que le dirá a la persona no solamente que lo que puso en el campo de ciudad no es correcto sino que además la retarán porque entienden por qué puso otra cosa distinta por ejemplo porque me estás troleando o por un chiste interno o lo que puede ser pero todavía no estamos en ese momento pero entienden de vuelta como esto puede ya hacerse muy interesante bueno lo que dijo el compañero digamos acá si hacemos esto y aplicamos esta función con la PlayMap lo que pasa básicamente es que la PlayMap la aplica a todo el DataFrame entonces acá la acabamos básicamente porque porque nada la única columna en la que íbamos a aplicar era la observación no queríamos que esto esté en las otras columnas entonces la forma de hacerlo es simplemente digamos hay un método que se llama Apply no ApplyMap Apply solamente que si ustedes lo aplican ahora sobre este tipo de datos es lo que se llama hay unas series una serie de partners es básicamente una secuencia que uno obtiene de iniciar una columna entonces si uno lo aplica a este objeto que es únicamente la columna o sea las series esto le aplica la función únicamente a la columna y después la ponen donde estaba originalmente y lo que van a tener es básicamente que esto se aplicó únicamente a la columna ¿está bien? entonces fíjense que esta regla que no es muy buena no escalea muy bien a todos los casos posibles pero al menos si nuestro único objetivo es que impieda este único dataset funciona entonces ya está transformamos esto que era algo horrible digamos que tenía un montón de información disjunte que se yo en algo que está perfectamente fatalizado ninguna significa que no hay observación hipertensión escrito de una única forma acá significa que hay hipertensión y bueno y lo demás esta misma idea habría que aplicar a básicamente todas las columnas de DataFrame para uniformizarlas ahí podemos ver algún tipo de otro tipo de errores que aparecieron entonces por ejemplo acá vimos que lo que es esta función que habíamos escrito primero chequea si algo es un string y después lo reemplaza por eventualmente ninguna si ninguna de estas cosas están acá entonces cuando lo aplicamos erróneamente a todo el DataFrame vimos que todo el DataFrame se transformó en ninguna o sea que todo este DataFrame básicamente tiene tipo string ¿por qué es eso? bueno porque en general fíjense que acá el tipo de los datos de esta columna va a ser un string porque acá tengo una letra o sea cuando aparecen caracteres mezclados con números no tiene otra opción a menos que de vuelta lo forcemos con algo que se llama DType que Tommy lo mencionó en una clase pasada después lo terminamos usando en algún momento pero a menos que lo forcemos esto si aparece en números pero después aparece caracteres mezclados la forma más universal digamos de acomodar ambas cosas a la vez es considerar un string esta columna que está acá nunca tuvo un carácter así que es la única en principio que sigue teniendo que tiene tipo entero la columna promedio no tiene ningún carácter también y uno podría pensar ok ¿por qué son strings? la respuesta es que en algún momento hubo un string hubo un name metido por ahí entonces si bien ahora ya lo quitamos eso no va a hacer que automáticamente se transformen estas cosas floats van a seguir siendo strings porque eran así ese tipo que adquirieron cuando yo leí DataFrame entonces todo esto es un string salvo esta columna y bueno entonces nada tenemos que hacer algo al respecto entonces vamos a definir una serie de funciones que son cosas que yo quiero hacerle al DataFrame que van resolviendo de a poco los problemas por ejemplo la función remueve caracteres es una función que remueve todos los caracteres de un string de un string y deja los números o sea que esto lo va a transformar en 93 esto en realidad los puntos también los va a dejar o sea que lo va a dejar como está esto lo va a transformar en 1,89 y en general si yo le doy a la función que ahora les voy a mostrar abajo una mezcla de números puntos y letras va a quitar todas las letras y va a dejar los números nada más que es lo que yo quiero hacer con todas estas cosas que están acá en altura o en peso acá pasa poco ustedes podrían decirme que lo puedo corregir a mano es verdad lo puedo corregir a mano pero no es lo que estoy intentando enseñar lo que estoy intentando enseñarles es ok imaginate que esta columna de altura en vez de tener 20 elementos tiene cientos y cientos y cientos y a veces la gente pone m a veces la gente pone metro digo entonces para eso querríamos algo que sea más automático entonces eso es lo que hace esta función y acá use list comprehension por primera vez primero chequea que el tipo de datos sea string y después puso una función primero nada repasen que es list comprehension aunque nada si nunca lo vieron hay formas de hacer esto un poquito más largas pero nada es esencialmente en una única en una única línea escribir este el criterio que yo tengo para hacer algo y hacerlo o sea es chequear si C es un dígito es un número o si es un punto y si no ir reemplazando armar una lista que viene a reemplazar las cosas para las cuales esto no pasa con espacios vacíos lo único que va a quedar de esto son las caracteres para los cuales se cumple esta condición que es que van a ser un punto o ser un dígito esto lo que hace es eso básicamente si el día de mañana ustedes necesitan una función que haga esto para algún ejercicio para algo de su vida elaborar pueden venir a esta función y copiarla o sea eso es otra cosa no hay ningún problema el que copie un código de estos notebooks para lo que se tiene que hacer bueno después esto entonces va a arreglar básicamente todas las instancias en las cuales aparezcan números acá mezclados con letras en altura y en peso después otro campo que te arreglas es el libro universitario el libro universitario acá nos damos cuenta de que la forma en la cual la gente la escribe mal es básicamente poner el número y después ponen cualquier verdura y después último el año o sea que el tipo de situación que enfrentamos es dos números separados por un montón de símbolos posibles distintos y lo que queremos es esos números reemplazados por uno solo que va a ser la barra apuntándose a la derecha entonces esto se podría hacer con expresiones regulares eso en Python pueden importar de la librería re y usar expresiones regulares para hacerlo yo lo hice más sencillo para no perdernos y simplemente listé hice una lista de los símbolos posibles que aparecen en este caso que son estos acá en realidad ustedes podrían decirme pero como puede ser yo nunca vi cuatro cuatro barras acá pero la realidad es que las cuatro barras están porque si ustedes acuerdan las barras hay que escaparlas cuando uno las pone en un string entonces si yo quiero poner una barra me haría que poner dos barras la primera barra me indica que lo que viene es otra barra entonces esta lista tiene todas las posibilidades salvo la que yo quiero entonces lo que hace básicamente es o sea primero se fija que es un string obviamente si yo no pongo que se fije que es un string estas funciones van a dar error porque las van a intentar aplicar sobre un número entero y nada no se pueden hacer las funciones que están acá no se pueden aplicar sobre números enteros entonces va a ir básicamente recorriendo todas estas posibilidades y cada vez que encuentre una de ellas la va a reemplazar con la respuesta correcta que es la barra para allá entonces esto lo que hace es básicamente se fija todo lo que digamos siempre que aparezca uno de estos símbolos que la gente elige para separar los dos números de libreta cuando lo encuentre lo va a reemplazar por la opción correcta ¿culpa Enzo? sí por lo que contás asumo que esto podría pasar pero suponete que hay una entrada en la cual no haya nada separando los dos números directamente sean no sé bueno esta es una gran pregunta ahí ha ido porque lo primero que tenés que darte cuenta es o sea está muy bien la pregunta en esos casos primero vas a tener que darte cuenta de que los últimos dos dígitos tienen tienen que representar un año que sea razonable o sea si los últimos dos dígitos son 30 la persona ha escribido cualquier cosa probablemente no puedes interpretar mucho si los últimos dos años son en esta situación 90 80 y pico ok ya es un año razonable y después tendrás que separar esos dos últimos de los primeros entonces lo que yo haría sería una función que de vuelta no la hice acá porque nadie lo escribió de esa forma pero podría ser una función que chequee los últimos dos dígitos se fije si están dentro de un rango razonable si no están me devuelvan un NAN y si están me arme le pongo una barra delante de ellos y me voy a separar el resto ok sería una forma de hacer otro ejemplo pero de vuelta acá estoy asumiendo que estos datos no van a venir más datos en el futuro escritos posiblemente mal que por otra gente entonces me estoy concentrando en limpiar lo que ya está acá ok y después básicamente es aplicar entonces estas funciones a las columnas correspondientes altura le aplicamos remueve caracteres peso remueve caracteres alu le aplicamos la función naturalmente llamada arregla lu y por último a promedio que ya no tenía ningún problema a promedio ya eran números con flotantes solo que como antes hubo ahí un NAN metido me lo seguía presentando como strings le aplico un float que lo que hace es convertir a flotante y listo entonces ya tengo mis diversos y las escrituras correctas acá tengo un cero adelante pero no es muy molesto si quisiese podría hacer o sea si yo después quiero usar esto como índice por ejemplo y ahí corro el riesgo de que el futuro de la persona 9989 no la identifique correctamente porque no maché porque hay un cero que adelante entonces podría ser útil escribir una función que remueva los ceros que están adelante de la columna de la U ok esto ya fue convertido fíjense que en altura y en peso desaparecieron mis letras químicas de unidad entonces esto ya está salvo la columna sexo que una forma no sé hay muchas formas de vuelta en este caso como son pocos podría hacerlo manualmente o podría ser una regla sencilla pero en general si la gente va a escribir hombre o mujer entonces lo puedo resolver fácil si la letra H pertenece al string bueno en realidad no es una forma correcta porque la M también pertenece al string entonces esto podría dar mal y de hecho probablemente haya llegado mal entonces lo que debería hacer es si la H pertenece transformarlo en una H y por defecto si no a todo lo demás transformarlo en M entonces el problema digamos de eso obviamente es que acá hay alguien que se se identificó como no binario y alguien no que se identificó como azul pero fue un error pero bueno digamos son excepciones que habría que considerar entonces nada acá en el resto del código lo que hago es primero donde dice azul lo tiro porque voy a entender perfectamente que nadie tiene digamos esto no es una identidad de género que exista así que nada la vamos a reempezar por un NAN y la vamos a después tirar con drop de un NAN y lo quitamos y después esto que está acá básicamente aplica esta regla de las H y las M y las NB para transformar esto en bueno dependiendo de las letras que pertenecen si es hombre o mujer etc hay muchas otras formas de hacerlo esta es una en particular digamos podría pasar que esto no sirva porque alguien está escribiendo en inglés entonces uno escribe en hombre y otro escribe en mail entonces ahí habría que ponerse a pensar si antes aplico una función de traducción por ejemplo esas cosas también pueden pasar se puede complicar mucho si obviamente hay gente que siguió más escribiendo y por último fíjense que este dataset ya está o sea tiene datos numéricos donde tiene que estar datos numéricos tiene texto donde tiene que estar texto pero pero estornalizado o sea con los campos representativos que tienen que estar nada el eulo mismo tiré las filas que faltaban datos y nada esto básicamente es algo que yo podría usar si quisiese seguir trabajando entonces como esto lo vamos a seguir mirando en otro notebook lo que pasaría es que si cerramos ahora este notebook o lo dejamos abierto y nos olvidamos se reiniciaría o se cerraría si lo cerramos y perderíamos todo lo que hicimos y no queremos perder todo lo que hicimos entonces esto es lo que decían los chicos en la clase anterior así como uno puede leer archivos de Google Drive uno puede grabarlos y para grabarlos no es muy difícil si el Drive ya está montado o sea si ustedes hicieron el primer paso que es montar el Drive con el código S que les da el Drive para el permiso a webcollar el siguiente paso es especificar un path y un nombre del archivo donde este path si ustedes ponen el labo datos 2021 como ustedes no tienen permiso de escritura no van a poder hacerlo entonces créense otra carpeta ni cursada no sé lo que fuese en Drive y pónganle digamos ese nombre y digamos y pueden básicamente grabar cosas de sus notebooks a su propio Drive si yo ejecuto esto lo que va a hacer es lo va a grabar yo si tengo permiso de escritura así que lo va a grabar el labo datos y ya ahora va a aparecer el data frame limpio que básicamente es esto grabado en forma de archivo CSV entonces si les parece hacemos una 15 minutos que cuesta 7 y 20 de descanso y después les cuento un par de cositas más de la parte de estructurización de datos numéricos y terminamos por hoy ok dale voy a para regrabar entonces voy a seguir grabando ok y ahora vamos a mirar entonces rápidamente porque no no hay mucho más bien entonces la segunda parte de lo que les quería contar hoy en los notebooks es muy cortito cómo podemos pensar la estabilización y normalización de datos y también el tema de los suppliers entonces nada este este notebook empieza cuando termina el otro o sea el otro empieza guardando una versión ya limpia de data frame empieza cargando una versión ya limpia de data frame que lo estoy haciendo ahora entonces digamos el tema de los suppliers de vuelta es tenemos que ponernos a pensar primero cómo los detectamos y segundo si tiene sentido removerlos o si nos están dando información realmente que viene de los datos del fenómeno de sí mismo entonces todas las variables que figuran se acuerdan que ya mencioné el caso de los terremotos que son instituciones con cola pesada estas tres variables edad altura y peso son sobre todo la altura o el peso son variables que seguro tienen la distribución normal o sea ustedes se van a encontrar con que por ejemplo el peso si plantean el peso de muchas personas en el histograma tiene esa típica forma de campana donde el promedio va a ser el promedio del peso del grupo que ustedes están mirando será más alto para hombres y bajos para mujeres pero tendrá un valor definido en general y bueno y la dispersión también dependerá de alguna forma de la muestra pero de esa forma tiene sentido cuando uno tiene una distribución de ese tipo si uno lo transforma a a Zscores o sea si uno lo estandariza uno entonces está midiendo en esa distribución digamos en esos datos esos datos en términos de cuántos debidos estándar yo estoy del promedio y la realidad es que para datos que están distribuidos de esa forma la probabilidad de encontrar datos que estén a más de un par de desvíos como mucho del promedio decada rapidísimo porque las colas decadan exponencialmente o sea eso es lo que vamos a ver mencionar la clase de viernes entonces la variable peso si ustedes se fijan acá acá hay claramente dos valores que son digamos que son problemáticos uno de los valores o sea no es que no hay gente que pesa 432 kilos hay lamentablemente creo estoy muy seguro cuánto es lo que pesa la persona no estoy muy seguro de esos límites récords muy muy tristes que hay de obesidad y demás pero digamos es un valor extraño digamos es algo que deberíamos digamos no por nada le duele la cabeza digamos deberíamos considerarlo probablemente removerlo no solamente removerlo porque probablemente sea que se equivocó la persona que lo escribió tampoco quiso poner 43,2 sino incluso tiene sentido removerlo porque aun si la persona tiene este peso es tan anómalo que es muy poco representativo de casi cualquier cosa que querramos decir después entonces tiene sentido analizarlo aparte sea lo que sea que pasó todavía en esto debe estar hay gente que pesa más de 500 kilos no hay mucha gente no es no es la clase de gente que te cruza yendo a lugares me parece porque no tiene mucha movilidad o sea en particular no creo que haya alumnos de la facultad en este momento que pesen más de 400 kilos puede ser lo que dice Maylen pero eso es algo que si la persona no si la persona no lo aclaró la unidad entonces no tenemos forma de saberlo si es sin libras en Argentina tiene sentido que sean kilos porque nadie usa libras lo dice Juan es perfecto si obviamente digamos si yo miro este dato y pienso ok si acá dijese 1000 lo descarto pero si hice 432 lo que haría yo sería me comunicaría con el jefe y le preguntaría con el médico y le preguntaría ché en serio tuviste un alumno que tenía este peso y ahí veríamos qué hacemos qué es lo que está pasando pero digo es un valor que me elegí a propósito porque está en el límite en el cual uno es como es un límite incómodo es como un límite en el cual ok es lo más probable que sea un error ok pero si no es un error nada habría que chequear entonces lo mismo de los 8 kilos y acá es algo interesante aunque obviamente los 8 kilos es algo que hay que tener en cuenta en términos del de la altura esto sí seguramente es un error porque nadie puede estar vivo y pesar 8 kilos sí mide un metro ochenta básicamente o sea no no hay forma entonces esto sí pero digamos entonces este sería como un caso límite y este sería como un caso más 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 claro ahora las formas no yo tengo un galgo un galgo de inglés son esos parros flacos flacos además es muy grande cuando se paran dos patas mide un metro setenta pero pesa 35 kilos o sea digo más flaco que un galgo de inglés es muy difícil ser así que no bueno entonces nada estos son dos dos son los únicos que hay porque básicamente el resto de las variables tienen todos valores razonables entonces esta lista uno la mira y más o menos se da cuenta que acá hay dice cuatrocientos y es una decisión rara y esto no puede ser lo que uno haría si fuese una lista mucho mucho más grande sería hacer una distribución hacer un histograma por ejemplo inclusive después de estandarizar los datos y se fijaría cuáles de los datos están lejos del desvío estándar igual hay algo que es interesante con esto que es que cuando uno hace eso seguro que tiene que tener cuidado cuando hace eso porque por ejemplo si acá en vez de decir edad cuarenta y uno y un metro ochenta de altura y que ese edad no sé unos pocos meses y algunos menos de un metro de altura si esto fuese un bebé entonces este dato estaría bien digamos sería digamos ok lo descarto porque es un outlier pero no porque esté mal el dato en sí no sé si es lo que quiero decir o sea el punto es que qué es un outlier o no es en relación a cierta población de sujetos entonces un bebé que pesa ocho kilos no sería un outlier de una población de sujetos pero sí de estudiantes universitarios y a veces los outliers ocurren porque son datos legítimos pero en una población en la que no corresponden o a veces los outliers aparecen porque no son datos son datos corruptos por un error de tipeo o lo que fuese son dos formas distintas obviamente entonces hay dos columnas de índices ok es una buena pregunta es una muy buena pregunta yo no me di cuenta de esto cuando grabé claro dice Sebastián cuando grabé el archivo me grabó el índice ok fíjense que este es el índice original no son números consecutivos porque faltaban filas que las borré durante el análisis ahora cuando cuando lo volví a cargar me volví a cargar el índice entonces ahora tengo índice viejo índice nuevo hay una forma sencilla de resolver eso que es ignore index vos le pones un claro un parámetro lo que dice Rocco cuando grabás le pones un parámetro y no te graba el índice y punto acá no lo hice entonces me lo grabó y después lo volví a cargar y ahora tengo este otro índice que obviamente sí es consecutivo porque este índice no sabe lo que le pasaron a los datos mientras que este otro sí bien bueno entonces nada la forma de lo que decías para promover un layers es plotear los datos pero también entender después por qué uno los borra si es porque son datos erróneos si es porque son datos que no cuadran con alguna hipótesis si son datos límites como en este caso los 400 kilos o si que son datos quizás de otra población distinta y por eso son un layers bueno entonces básicamente acá lo que hice fue acá de hecho en este código me equivoqué y no borré este el de 8 o sea lo puedo lo puedo borregir o sea lo que hice fue esto es esto es el indexado booleano que les contamos la clase pasada o sea esto fijarse es digamos es crear valores cierto o falso dependiendo de la condición de que la columna peso sea mayor a 400 ok entonces lo que hace esto es a esos valores les encuentra el índice o sea les encuentra que numerito le corresponde a esta columna y después la función drop tira todos los numeritos con ese índice y listo ya está o sea lo que hicimos básicamente fue el primer paso encontrar en que lugares esto es mayor que 400 que era acá 12 y después con esta dropear eso yo podría cambiar esto agregando esto que está acá o sea agregando una condición más indexado booleano primero necesito importar numpi para lo que quiero hacer entonces de vuelta uno tiene la intuición de lo que uno quiere hacer es poner acá un ant y poner la otra condición que tiene que cumplir que en este caso sería hacer por ejemplo menor a 10 entonces acá estoy or ant no puede estar o sea que es uno o lo otro o que es mayor a 400 o que es menor a 10 pero esto no va a funcionar porque este or es básicamente para valores true o false de una única variable booleana entonces lo que yo necesitaba acá era hacer np para eso importé np logical ant y ahora si pongo esto acá pongo una coma acá y lo cierro acá entonces esto funciona si lo hice Tomás también o sea yo me acostumbré en un momento en mi vida a usar logical ant no se por qué pero pero se puede hacer de otras formas también bueno entonces ya está se fueron se fueron los dos no se fueron los dos de hecho no funcionó era un or exacto gracias ant nunca los va a cumplir o sea ant nunca los va a cumplir porque no puede ser marcha la 400 sino la 10 gracias perfecto entonces un or o sea uno a la otra y está ahí se fueron gracias perfecto bueno entonces nada ahora ya quitamos los outliers que de vuelta surgieron más o menos de mirar un poco los datos no es una forma muy sistemática para hacerlo pero para una tabla de este tamaño es lo que haríamos y después ahora bien la idea ahora lo que queremos hacer es por ejemplo utilizar las columnas o sea pasar estas columnas por ejemplo alguna de ellas así estas columnas entonces paralelar tiene sentido probablemente hablar de la edad promedio de un estudiante de exactas y esto digamos estoy pensando en box alta pero probablemente tenga sentido sin relación a su género o sea es un error horrible es un error horrible que nunca entiendo bien por qué pasa si alguien sabe por qué Saipi sé la solución pero no entiendo por qué no te deja importarlo directamente esta solución por ejemplo claro sí sí ahí está si nunca entendí por qué no me deja importarlo directamente bueno nada los que sepan qué pasó ahí o sea perdón ahí podés usar Zscore directamente ¿no? me imagino que es import Saipi punto stats haz algo no o sea por qué ocurre el error no sé digamos la forma de arreglarlo es importarlo de otra forma por ejemplo así y ahí el error no aparece pero si vos querés importar bueno stats me gusta pero bueno el punto nada es puede ser pero en ese caso en ese caso que mal la gente de Saipi ¿no? que está con ese banco bueno la función Zscore lo que hace básicamente es calcula Zscore una secuencia de números una lista una array una serie de pandas en este caso lo que hacemos es creamos una nueva columna edad en Zscore basada calculada como en Zscore la columna edad ok esto en cierto sentido creo que es razonable uno podría pensar en ¿no? en el estudiante promedio de exactas y que tantos desvíos estándar se aleja con no de la media tenemos gente que está cerca de la media de esta lista al menos gente que sube gente que baja los positivos y negativos una pregunta interesante si tiene lo mismo si tiene sentido hacer lo mismo para la altura ok si tiene lo mismo control M Z si tiene lo mismo si tiene sentido hacer lo mismo para la altura y para el peso una respuesta posible es que no tiene tanto sentido hacer lo mismo para la hay otros inconsistentes ¿dónde? ¿acá? ¿qué son datos inconsistentes? o sea esto no tiene mucha consistencia porque lo inventé yo pero ah sí excelente bueno eso pasó porque yo lo inventé pero no porque no de la edad por el año si el año de la libreta es el año que se anotaron en la facultad entonces el de edad y el año no sabemos en qué año nacieron ¿no? igual no me sorprendería que los estudiantes exactos se han anotado antes de nacer pero no pero no acá digamos no 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 creo que haya inconsistencia o sea ah ya entiendo lo que decís ya entiendo lo que decís que vos tenés por ejemplo claro vos tenés por ejemplo o sea si las personas se anotan típicamente a los ok en qué rango de variabilidad del año en inscripciones si vos lo pensás más o menos a qué edad la gente inscribió de la facultad o sea que hay gente que se inscribió en edades ridículas de esa facultad bueno supongamos que esta gente es muy anómala igual está bueno que se nos da cuenta porque porque me parece perfecto porque es la clase de cosas que deberían detectar entonces acá digamos obviamente hay inconsistencias por hecho pero está perfecto que tengan el ojo entrenado para detectar inconsistencias buenísimo bueno entonces la pregunta que llamamos tiene sentido hacer lo mismo para la altura de peso y bueno más o menos porque ahí ya digamos sabemos que hay dos en realidad hay dos grupos distintos dos poblaciones distintas y que estamos de alguna forma simplificando si normalizamos estando el promedio de todos cuando en realidad quizás podremos ser lo mejor estando el desvío estándar específico de la población entonces una forma de calcular digamos un Z-score que corresponda a los hombres otro Z-score que corresponde a las mujeres entonces en ese caso va a estar bueno probablemente porque digamos bueno ahí digo algo de NB está bueno tu pregunta no me olvides de NB no binario después más adelante digo algo más o menos lo que digo de NB es que si querés hacer esto tenés un problema con NB antes déjame decir qué es lo que hice o sea lo que digo es a mí me gustaría que un valor de 1 en un hombre y un valor de 1 en una mujer se entiendan se puedan comparar es decir que ambos reflejen un desvío estándar por el promedio de su población o sea que no sería la misma altura una vez que yo convierto estas con las dos por separado y dos una columna que es hombre y otra que es mujer tiene uno entonces no sería la misma altura serían alturas diferentes pero serían compatibles en tal sentido que son ambas un desvío estándar por encima de la media de su población que es bastante distinta naturalmente entonces lo que hago acá es calculo dos índices distintos correspondientes al sexo y lo que hago es a un subconjunto que son los que tienen índice H o hombre les aplico un Z-score por un lado y luego lo mismo para las mujeres por el otro entonces con esto es un ejemplo de que uno puede hilar más fino al Z-score cuando lo aplica de forma tal que los datos tengan mayor compatibilidad que si uno se olvida que hay diferencias en ese caso obviamente que esto funciona ¿dónde estamos? ok digamos obviamente que esto funciona si vos tenés una suficiente población para calcular un Z-score en el caso en el caso de NB tenemos un solo dato entonces hay varias formas de trabajar con esto si vos tenés un solo dato una opción y realmente te importa o sea realmente digamos te importa estandarizarlo entonces si vos consiguieses por ejemplo datos sobre peso no sé sobre la distribución de pesos y alturas de las personas que se identifican como no binarias podrías usar esos datos esa fuente separada de datos para a ese dataset restarle la media y vivir por el desvío estándar de esa población que no está en tu base de datos pero la consideras como normativa porque la sacaste de otro lado y eso te daría un numerito que lo cambies directamente y si no tenés y si no tenés esa digamos esa muestra referencial bueno tenés que estimar o meterlo dentro de las categorías que ya tenés básicamente no hay mucha opción en otras variables por ejemplo que es el peso podríamos no sé en vez de si queremos sobre todo si hubiésemos dejado el outlier porque lo removimos mejor dicho porque removimos el outlier tiene sentido hacer una normalización mi max pero nada podríamos digamos el peso casi es otra cosa para normalizar que es transformarlo en valores que están entre 0 y 1 donde 0 es el menor y 1 es el máximo vamos hay otra o sea otra forma de hacerlo que no se realiza esas son las dos formas principales de totalizar los datos que va a seguir en general lo que recomiendo hacer es cuando sepan que los datos vienen de una distribución normal si pueden apliquen una transformación en Z-Scores y en muchos casos incluso si pueden apliquen una transformación en Z-Scores específica a la población que está trabajando por ejemplo en el caso de mujeres hombres separados bueno y después hay un último caso acá tenemos una columna de promedio y bueno quizás queremos una columna que si es positiva diga ok la persona tiene un promedio mayor histórico y por cuánto y si es negativa lo mismo y en ese caso lo que podemos hacer es simplemente armar una columna que sea promedio referente al histórico y simplemente restarla al promedio al histórico y cuando este valor sale de consulta de vuelta una base de datos más grande que tenemos entonces nada cuando terminan de hacer esto tienen las columnas normalizadas una como MIMAX y la otra como Z-Core y el promedio de referencia histórica bueno nada este es el tipo de transformaciones que uno hace cuando quiere trabajar con datos sobre todo de vuelta si el objetivo final es compararlos compararlos entre distintas fuentes o incluso si principalmente en esta materia va a ser necesario hacerlo cuando cuando lo metamos en algoritmos de Machine Learning cuando trabajemos con el tema de normalización y centralización de datos en relación a algoritmos de Machine Learning va a haber un montón de sutilezas porque es uno de los errores más comunes digamos cuando uno entrena un algoritmo para que aprenda algo de los datos y después lo evalúa de otro conjunto de datos uno quiere que ese conjunto de datos en el que evalúa sea completamente ciego respecto del entrenamiento o sea que no haya nada de información del conjunto de entrenamiento que de alguna forma se cuele en el conjunto de evaluación y viceversa entonces un error muy común es estandarizar los datos todos juntos o sea meter tu dato de entrenamiento y tu dato de evaluación todos juntos con un vector y estandarizarlos dividiendo la media y dividiendo por la media estándar y después separar el conjunto de evaluación y entrenamiento y eso está mal porque vos ahí hiciste que le pasaste información al dato de entrenamiento sobre la media y el desvío estándar del dato de evaluación y aunque parezca poco eso puede hacer que un clasificador usualmente no funcionaría pase a funcionar entonces nada mi punto con esto es que esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer también como hice recién separado por grupos necesariamente porque si no lo hacemos separado por grupos va a pasar va a haber situaciones en las cuales se va a colar información de uno de los conjuntos al otro y vamos a poder evaluar los clasificadores correctamente bueno y lo último que les quería mostrar hoy es esto que es nada es cómo podríamos abordar alguna de las columnas de la vacunación aplicando alguna de estos métodos que vimos en la clase de hoy de vuelta este notebook es más que nada como parálisis puntapié inicial o sea no voy a avanzar mucho en los análisis que están en este notebook porque eso es después lo que vamos a ir en la dirección de la de la ejercitación entonces es nada como que estiré el puntapié y después cuando toque la ejercitación seguirán ustedes con estos análisis pero bueno quiero mostrarles que en principio las cosas que hicimos perfectamente aplican en un proceso real o sea no quedarnos únicamente con el dataset inventado ok básicamente básicamente lo que dice Rocco es que el error era simplemente porque la librería es tan grande que uno no querría impostarla toda y querría ser más específico bueno acá está cargado el data frame este data frame se cual ha tenido un montón de columnas nada yo selecciono algunas en particular pero 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 dependiendo de lo que ustedes quieran hacer pueden elegir otras estamos subiendo la documentación sobre qué son las columnas y qué son nada más los valores que tienen eso va a ser útil para que después las pueda interpretar si les pedimos hacer alguna cuenta sobre eso entonces las columnas que yo seleccioné la primera columna si ustedes se fijan se llama vacuna aplicada yo quiero entender o sea ustedes van al diccionario y se fijan que es esta variable básicamente es la pregunta de si la persona se dio o no una vacuna ya porque la idea del experimento es enfocarse en las personas que todavía no se la dieron entonces la idea sería filtrar que sí se la dieron entonces si hacemos un value const se acuerdan que cuando enfrentamos una variable desconocida o que en principio no sabemos qué campos tiene o qué tan frecuentes son siempre está bueno es tirar un value const entonces cuando tiramos un value const llegamos a esta tablita que es que nos dice que la variable menos 999 es por lejos la más frecuente y después tenemos otras menos frecuentes que son 1, 4, 2, y bueno entonces estas que están acá si chequeamos en el diccionario que es el manual para tener estos datos significan distintas vacunas o distintas cosas en relación a alguien que ya se dio la vacuna lo importante es esta menos 999 es que la persona no se dio la vacuna entonces lo que vamos a querer hacer es elegir un subconjunto o sea filtrar a este data frame en base a esto o sea elegir las personas que no se dieron la vacuna entonces una forma de hacerlo hay muchas formas de hacerlo de vuelta como siempre en la materia pero una forma de hacerlo es armar de vuelta un indexado goleano donde en este caso me fijo no los que se dieron la vacuna sino las que no se la dieron la negación de que en el campo que en la columna vacuna aplicada este el valor este y después lo que hago es nada con 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 esto que está acá calculo con el punto index tengo cuáles son los valores del índice de las filas de las cuales pasa esto y los dropeo o sea lo que estoy haciendo es en vez de armar un data frame extrayendo los valores que tienen 999 lo que hago es me hago un nuevo data frame el cual tiro los que no lo tienen o sea no me descarto aquellas las cuales no se cumple la condición esta ¿está bien? entonces si yo ahora hago de vuelta un value cons sobre la columna vacuna aplicada como hice acá bueno va a ser lo mismo que tenía antes pero todas con 999 porque todas las demás me las saqué encima recién algo interesante es que después tenemos columnas que van a ser muy relevantes para este dataset que son el pre este porque después hacemos una intervención ya le vamos a contar más y las personas vuelven a responder estas preguntas después de la intervención pero el pre es lo que la persona piensa por defecto cuando empieza el experimento entonces de forma resumida esto lo pueden ver mejor en el diccionario de los datos que lo subí ya ahora después les mando por mail pero ya está subido el campo virtual esto es la respuesta de 0 a 100 de si te darías la vacuna y esta que está acá es la respuesta de 0 a 100 y si la consideras que la vacuna es efectiva para poner un freno a la pandemia entonces uno podría pensar quizás nos interesa aunque estas variables ya están estonalizadas ya están entre 0 y 100 bueno capaz me interesa llevarlas a desvíos estándar porque otras variables ya están en desvíos estándar o otras variables ya están normalizadas y esto tiene un rango de 0 a 100 yo quiero que el rango sea menor porque nada si tengo una variable que va de 0 a 100 puede surgir alguno de esos problemas como yo había mostrado en las diapositivas entonces el problema es que el problema es que quizás aplicar un Z score a estas variables como están no es tan buena idea porque fíjense que es lo que pasa si hacemos un value count de estas variables la primera tenemos que estos datos eran alrededor de 6.000 y pico 6.600 más o menos bueno la mitad ya marcó 100 que se daría la vacuna y un poquitito menos 2.000 menos también marcó 100 que considera que la vacuna es efectiva o sea hay un sesgo de la población digamos esta gente claramente no son antivacunas los que respondieron este experimento en general esto es lo que yo dije en la primera clase creo que hay un sesgo simplemente por la clase de gente que recibe el experimento y contesta de hecho no sé si acá los chicos del gato no estoy muy seguros si lo hicieron pero la idea era pagar una promoción en Facebook o en lugares donde donde no llega tanto no llegan ellos tanto incluso directamente ir a pegar este experimento de grupos antivacunas y demás como que sea un esfuerzo deliberado para salir de la cámara de eco bueno entonces nada si uno antes si uno calcula el Z-score incorporando a esta gente entonces de alguna forma va a estar ya metiendo el sesgo de que digamos esa distribución va a estar sesgada por estas personas que están 100% convencidas de que tienen la vacuna y la realidad quizás sea más interesante estudiar no los 100% convencidos sino los que al menos tienen un poco de duda o sea por ejemplo quitarles de análisis los que respondieron 100 en alguna de estas dos entonces lo que hacemos acá es primero primero digamos quitamos los que tengan en este caso las dos a la vez estamos quitando los que tengan 100 en que ser la realidad y 100 en que escore efectiva pero puede ser una hora acá también lo que ustedes prefieren y después tirando eso y después calculando el Z-score en general esto se puede hacer con las demás columnas numéricas esta idea o sea digamos de filtrarlas por quien exacto esta variable sería bueno segmentarla lo que dice Juan ¿qué quiere decir segmentarla? bueno una forma de segmentarla es armar grupos que sean por ejemplo no sé gente segura menos segura que le da lo mismo que no está nada segura y sucesivamente o sea meter categorías que reflejen los niveles de seguridad que respondió la persona ahora la forma de hacer eso digamos es un poco más complicada hacerlo bien que simplemente poner inventar algunos umbrales y decir que estás por arriba de esto estás en una categoría y si no no en general la forma de hacer eso es por cuantiles o sea cuantiles casi que es la palabra digamos la idea de que vos podés poner umbrales de forma tal que asegurarte asegurás que los grupos estén aquí representados o sea que tengan la misma cantidad de sujetos por grupo entonces nada con eso vos asegurás de distribuirlos de forma pareja entre cajas también puede digamos o sea no siempre digamos dividir los categorías está bueno de hecho para esto sea recomendable pero capaz si vos podés calcular una correlación entre esta variable y otra te conviene tenerla como como valgas números o sea depende pero me parece que está buena la idea de Juan segmentar la variable o sea de armar como categorías ok después este tipo de trabajo se puede hacer con todas las columnas numéricas lo que voy a terminar yo para la clase de hoy y cerrar es entender qué pasa con alguna de las columnas por ejemplo que reflejan el consumo de diarios o de redes sociales o de televisión si ustedes van al experimento o no hace falta que van porque las puse la imagen acá lo que le pregunta básicamente es cómo vos te estás informando sobre lo que está pasando con la pandemia entonces un participante acá aparece la televisión y entonces se abre esta pregunta que es ok cuál dentro de todos los canales de televisión cuál te parece que tiene mejor información sobre las vacunas entonces la persona tiene las dos cosas a la vez en esta situación o sea tiene un menú drop down donde puede marcar no sé TN S5N el 13 hasta medios de otros países o puede agarrar y escribir el medio que quiera este particular experimento para mí no estaba muy bien diseñado el drop down porque no quedaba claro o sea la persona las personas no solamente escribían el canal de televisión si eso lo van a ver si ustedes miran los datos únicamente no escribían el canal de televisión por ejemplo si era un canal que no estaba acá sino también a veces escribían uno que estaba acá porque no se podían fijarse si estaba en la lista o sea para mí la mejor forma de hacer esto hubiese sido ser explícito con las opciones y después una opción de otro te apretas y ahí se abre el textbox pero entiendo que hay problemas de diseño por ejemplo acá hay como 85 opciones entonces ese menú de 85 botones capaz no es tan fácil como un menú scrollable que se abre con la gris acá entonces se dan cuenta un poco que estos son decisiones de diseño con decisiones de cómo es más fácil después de analizar los datos etc si las opciones no sé si no se van filtrando en escribir eso no me acuerdo lo que seguro es que vos podés si no te fijas bien cometer el error de tipear algo que ya está o tipearlo un poco diferente entonces digamos ok acá está bueno para discutir qué es lo que ustedes le cambiarían este experimento fíjense qué es lo que pasa si yo por ejemplo voy a comentar esto y voy a poner el value counts de diarios únicamente si yo hago un value count sobre diarios sobre la columna diarios lo que tengo primero es digamos lo más lo más frecuente es menos 999 eso es básicamente que la persona no eligió la opción diarios es gente que no se informa con diarios y después tengo numeritos acá ok que esos son de hecho los más frecuentes también entonces los numeritos básicamente lo que reflejan es que la persona eligió una de las opciones del drop down ¿todo bien? si vamos a la página de curso de la materia fíjense que acá creo que ya no me ven te voy a cambiar lo que voy a poner acá bueno si me ven deberían acá hay una opción en la parte inicial de la materia que dice diccionario de reserva punas esto lleva a un sheet que ustedes no pueden editar únicamente leer donde tiene la información básicamente de distintas columnas si ustedes llegan a columna diarios acá lo que tienen es el diccionario o sea tienen que una página 12 una de la nación dos páginas 12 digamos y tienen ya identificado cada diario con un numerito que representa que la gente eligió ese numerito del drop down pero ¿qué es lo que está pasando? obviamente cuando empecemos a bajar en la frecuencia ya empiezan a aparecer cosas que fueron escritas con las personas por ejemplo cenital ninguno es raro esta opción ninguno 26 personas marcaron que se informan de diarios bueno es que en realidad si lo piensan un poco la pregunta original no era exactamente la pregunta que sabría cuando se desplegaba el podcast entonces vos podés decir que te informas con diarios pero si te preguntan ¿qué diario tiene la mejor información sobre vacunas? vos cabas respondes ninguno porque informes con diarios no significa que creas que hay un diario que tiene la posta por ejemplo BBC etcétera digamos diarios de otros países varios BBC escrito con minúsculas cenital escrito con minúsculas el gato y la caja no es un diario pero lo pusieron igual ninguno en particular entonces se dan cuenta de lo que está pasando acá lo que está pasando es que si uno quiere usar estos datos lo que debería hacer es primero fijarse por ejemplo si cenital está acá cuando yo fui acá al diccionario entonces no bueno aparentemente no está yo no tengo ni idea de qué cenital así que si no está habría que crear una nueva categoría que se hace y así sucesivamente y con con los diarios que ya estaban encontrar el bacheo digamos el problema que estamos viendo acá es muy parecido a los problemas que vimos en el documento anterior entonces si quieren usar estos datos probablemente tengan que meter un poco de mano por ejemplo redes sociales de vuelta 3 es una red social que la gente usa más que nada o sea que probablemente sea una red social muy común twitter bueno el público de la otra caja es muy twittero y después tienen la combinación o sea gente que eligió más de una acá alguien que escribió twitter fíjense que 3 ya es twitter entonces lo que ustedes deberían hacer es darse cuenta de que si alguien escribió twitter tienen que repasarlo por 3 red también está incluida bueno entonces acá hay una mezcla de números y gente que no se dio cuenta de que ya estaba la opción la escribió etcétera hay otras sociales que yo nunca había visto etcétera bueno después por último televisión nada hay gente que entiende cuál es el problema no ponen un programa o sea ponen su opinión sobre la televisión no me interesa informarme pero mis padres lo ven hago zapping digo la gente como que a veces lo toma hasta como un poco de ninguno es el mejor bueno se entiende no soy argentino no sé qué tiene que ver bueno entonces transformar esto en un formato standardizado es algo que es parte de la guardia con estos datos bueno esto va a ser que son las 8 así que es todo por hoy esto que yo les mostré de este dato set es algo que pueden pueden quizás o tengan quizás que retomar para los ejercicios así que si tienen ganas yo lo que les recomiendo hacer es sobre todo este último notebook háganse una copia y empiecen a explorar los datos y a mirarlos yo creo que la semana que viene ya es la calificación si no me equivoco así que bueno arrancamos hoy con eso no sé si tienen preguntas comentarios consultos si no terminamos acá redes personales del ámbito de la ciencia sí claro ciertas cuentas de Twitter que todos conocemos bueno nada adiós que tengan un buen fin de semana largo y de vuelta acuérdense de preguntarnos lo que quieran por el foro si tienen consultas chau chau adiós que no que no ni 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 y Gracias.